¡Suscríbete al canal! Un mes por la noche hablamos de la separación de Juan Manuel y María José, pues les cuento que ayer martes recibí este mensaje. De inmediato contacté a mi hermana para empezar a armar las piezas de este rompecabezas. Y es que algunos días en las historias de Juan Manuel vimos entrenándolo a una chica. Pero poner una historia, entrenando a una muchacha de gratis, porque yo sé que es gratis. Pero ¿quién es esta misteriosa mujer y hace cuánto se conocen? Y no solamente entrenando a una mujer de gratis, o sea, yo he visto que ha salido en bote. Lo que pasa es que él dice que no lo etiqueten, porque él es inteligente, él anda escondido. Y es que qué gran casualidad que también hace siete semanas esta misma mujer estuvo en Miami y ese fue el primer fin de semana que Juan Manuel tomó el primer curso. Sí, los cursos de crecimiento que estaba tomando y por eso supuestamente estaba llegando casi a las seis de la mañana a su casa. Mientras mi hermana le tocaba lidiar con su recuperación sin el apoyo emocional ni presencial de su disque esposo. Así que hoy en Exclusiva María José nos va a acompañar y sí, ustedes hoy mismo van a conocer la identidad de esta mujer. Mujer que por cierto sabe que este es un hombre casado. Buenas, buenas, buenas noches amigos, bienvenidos a otro episodio más de El Lenguetazo. Nos saluda Ana Alvarado, Lipstick Fables, Jorge Cordero, María José Alvarado y Yulia Escobar. Ay, bueno, señores, como decís vos, ¿verdad? Sí. Hoy la cosa se puso candente, tenemos invitada de lujo aquí en Casa de Lenguetazo, ¿verdad? María José Alvarado, un aplauso. Gracias por acompañarnos, siento que mi cámara así se le puede bajar un poquito de liso, solo un poquito, no mucho. Déjala bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿verdad? De nada, es un placer para mí, siempre, gracias, siempre que pueda estar aquí, claro. Claro que sí, pero bueno, esta ocasión, desafortunadamente, es por una noticia, si se puede decir, de la que nos dimos cuenta ayer en la noche, ¿verdad? Antes de comenzar, no sé si querés decir. Ah, señores, rápido, que iba a decir, pero creo que también el volumen me lo tienen que subir un poco más, pero lo siento. Ok, perfecto. Eh, pero súbamelo como quiera. ¿Qué te iba a decir? Estamos regalando mil dólares, ya se ve este sábado, o sea, hoy es miércoles, o nomás faltan como tres días. Súbamelo, yo te digo ahí, Yojairo, el volumen. Eh, y si se lo quieren ganar muy fácil, los mil dólares, nada más tienen que darle like, comentar, compartir, y seguir la página de Ana Febu y YouTube. Ahora sí, ya. Ahora sí. Yojairo, llévate de mí, que yo sé, no te preocupes, no, 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 yo, yo te digo a ti, no te preocupes, que yo me sé los trucos, ya. ¿Qué ibas a decir, Yuli? Bueno, amigos, también recuérdense que tenemos la dinámica los martes y los miércoles. Miércoles. Que el que más comentes, le vamos a estar dando sus saluditos, si usted cumpleaños, si usted tiene un saludo especial, comente todo el live que yo voy a estar pendiente, y también a los que compartan, los más compartidos, voy a estarlo saludando. Eso. Así que lo veo. Estamos vivos. Y otra cosa, yo les quería decir, nosotros las centroamericanas, hay que tenernos miedo. Ay. Ay, papito, somos el diablo terrible. Qué peligroso. Claro que sí, no, a la hora de buscar información, nos lucimos, va, me encanta, me encanta. Mire, María Cepeda mandó un chupecha, dice, machete, adoro, vamos, sigue adelante, a mí también me pasó y sigo acá, dice. Gracias, gracias, espero que siga, pero que siga allá, no ahí, que siga allá. Que siga allá, ok. Y saluditos para Mesea, que mandó cien estrellas. Uepa, un aplauso también. Saludos, saludos, vamos a ver. Vamos al chime entonces, qué pasa. Un segundo que, al parecer, este, me salió como que se cortó aquí en Facebook, vamos a ver, como que hubo offline. Yo estoy en Facebook y está live todavía. Ah, bueno, se me desconectó a mí, solo déjenme ahí chequear que todo esté bien, todo está bien, Yojairo, ahí. Ok, entonces vamos a comenzar ahí, disculpen, no sé qué pasó, yo estuve en error. Ahora, si ya no es el lenguetazo, ahora es el FBI, dice. Por cierto, tenemos cinco mil quinientas personas en Facebook conectadas. ¿Cómo? Y tenemos, perdón, tres mil treinta y nueve en YouTube. ¡Ay, un aplauso! Gracias a la gente. Tenemos como que casi nueve mil personas. ¡Qué medio de los chimosos! Sí, son bien chambrositos, son bien chambrositos. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta historia. Ustedes saben que el lunes estuvimos platicando, ¿verdad?, sobre lo que pasó después de tu en vivo. Correcto. Vos hiciste un en vivo, ¿qué día fue? Fue el jueves, el jueves de la semana pasada. Ok, este, ¿por qué te motivaste a hacer ese en vivo, por cierto? Bueno, mira, me motivé porque ya habían pasado unas cuantas semanitas que mucha gente me preguntaba, ¿no? Oh, Juan Manuel, me miraban haciendo mi terapia física sola, pues todo el tiempo sola, ¿verdad? Sí. Entonces mucha gente me preguntaba, eh, Juan Manuel, que no sé qué, y dije yo, bueno, ya estoy, ya, voy a decir cómo es lo que está, voy a ir por encimita. Por encimita. ¿Verdad?, voy a irme por encimita, pues lo que está pasando, y explícale a toda la gente que obviamente se merece una explicación de qué es lo que está pasando, porque pues toda la gente, gracias a siempre, toda la gente me apoya, siempre ha estado ahí cuando yo les he pedido apoyo, entonces dije, voy a hacer este en vivo para aclarar qué es lo que está pasando. Bueno, y como saben, ellos se conocieron enamorándonos, que es un reality. Entonces, está de más decir que la gente en sí lo vio nacer su relación en el ojo público. Pues bueno, yo estaba muy tranquila ayer, ¿qué tema hablamos ayer, Julie? Ah, de esta Funes y este niño Facundo. Sí. Después del en vivo estoy chequeando yo mi inbox, ¿verdad? A ver si te mandan de mí, que tú siempre estás chequeando. Siempre, eso sí. Yo ese inbox no lo dejo de chequear, porque mira, me mandan chambres y también la gente dando cariñito, gracias, Ana, saludos, o hacen reposte, lenguetazo, lo que sea, ¿verdad? Un poquito de todo. Cuando me voy dando con la sorpresa de este mensaje, obviamente la persona la vamos a mantener en anonimato, porque fue lo primero que me pidió, por favor, asumo yo que esta persona se motivó a mandarme esto después del en vivo del lunes, ¿verdad? Claro. Entonces, tenemos el primer mensaje, solo tome capturas de pantalla del mensaje. Claro. Y también, perdóname. También yo le dije, porque yo hice un en vivo ayer en mi Instagram, y yo le dije que me mande, porque yo, hay que abrir los ojos y hay que darse cuenta. Entonces, yo di carta blanca para que mandaran todo. Sea lo que sea que motivó a esta persona, lo hice. Claro, claro. Ok, entonces esto fue ayer a las 12 en 52 AM, me lo manda, dice, hola Ana, fíjate que te voy a mandar unas fotos que mi esposo le tomó a Juanma la semana pasada, lo único que no pudo tomársela de frente, dice, y mi esposo me dijo que él lo vio agarrado de la mano, esto es en Houston, Texas. ¿Qué? Exacto, entonces, 12 y 21, que milagro, mira rapidito, oh my God, eso fue hoy, ¿verdad? Sí. Yo preguntando, ¿eso fue hoy? ¿Será en el shock? Ajá. Ay, que ella me lo dijo que fue la semana pasada, pero yo en mi shock, ¿verdad? Eso fue hoy, entonces, viene ella, ay, perdón, salud, wow, ¿estás nerviosa, Maché? No, 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 nadie, 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 pero siempre para nosotros, ¿me entiendes?, dale segunda, buscamos fotos y ahí se la vamos enseñando. Porque después dicen, no es, no es yo, ahí se me ve la cara. ¿Se parece? Sí, pues yo me parezco de espalda a Juan Manuel, sí. Primero que todo, Juan Manuel es mucho más alto que vos. No, pero tenemos... Ah, y con siete veces menos barriga. Los mismos cosas. No, bueno. De espalda no se ve, es que... Ya no, pero... Te voy a tirar una nuez, Yuli, para que no digas... Bueno, yo te doy una patada con todo en mi meta, para allá. De espalda fácilmente se pueden confundir, de espalda, de espalda. Pero de altura no, ha hecho Juan Manuel es altísimo. Tenemos 7500 personas en Facebook y 3800 en YouTube. 10.000 en total, 10.000 personas en total. Ok, perfecto. Entonces viene a las 2 y 31 AM y me contesta, me dice. Ana, eso fue el 15 de abril y la historia fue que mi esposo trabaja en el restaurante donde fue a comer. Y su asombro fue que cuando lo vio, él pensó, pucha, es el marido de Maché. Pero a la que vio con él no fue a Maché. Y le quiso tomar foto de frente, pero no pudo. Ajá, pero dice que sí los vio agarrados de la mano, pero ya no los pudo agarrar en la foto. Y pues nosotros hemos visto desde que se enamoraron, entre comillas, en el programa. Y la verdad que él ande con esas cosas, no es de un hombre responsable como se hace ver, ni respetable, dice. Y te recuerdo que nosotros vivimos en Houston, Texas. ¿Qué? Cosa y dato curioso que yo ya sabía. Y vos también ya sabías que andaba en Texas, ¿sí o no? Correcto. Ok, entonces, ¿tienen una pregunta? Yo quiero leer algunas estrellas que estamos hablando. ¡Huepa! Vamos, pues pausa ahí. Para Nelson, Karen Castro, Maché, Sida, Números. Y la queso, hermosa Ana, Maché y Julia. Cordere, saludos. ¡Huepa! También para Paola Paz, disculpa que suma. No, 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 tranquilo. Mandó 100 estrellitas y creo que se me fue a Leti Gómez Aguilar, mandó 50 estrellas. ¡Huepa! Bueno, mire, yo tengo mi primera pregunta, Maché. Que sería, ¿qué tú sientes que pasó cuando pasó esto que usted siente? ¿Te sientes traicionada o ya estaban separados y él no te guardó luto? Porque él dijo que ya no te sentía ningún amor hacia ti. No, 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 mira. Yo sí, yo estoy, obviamente, bueno, no obviamente porque a él no, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que él me estuvo, pues, engañando, no sé por cuánto tiempo. Entonces, a mí sí me ha dolido. A mí me ha dolido porque esto no es que pasó después. O sea, él venía con su chanchada. Porque le voy a decir cómo es, una chanchada, es un... Una falta de respeto. Correcto. Esto ya venía desde que, o sea, no sé desde cuándo. Pero es que va a ir explicándole y te estás adelantando a la pregunta porque... Esas son las cosas. No, o sea, Maché lo puede hacer corto. Yo sé, pero la mejor... Espérate, es que todavía ni hemos terminado la... Porque tú no hemos entendido el chat. Ajá, Jorge. Te están acomodando 50 pasos adelante, bello. Ajá, ok. Fátima Ramos mandó un chupecha, dice, ¿cómo quedó Cordero después de defender a Juanma? Yo no lo defendí, yo. Yo no defendí a Juanma. ¿Cómo te quedó el ojo? Yo no lo defendí. Nunca metas las manos al fuego por nadie. Yo nunca las metí. Y saluditos para Alejandra Calderón que mandó 200 estrellas. Eso. Mira, dice, aquí hay 8,500 en Facebook. Dios mío. 4,183 en YouTube. Amigos, compartan, compartan, compartan este live, por favor, para que más personas lleguen al chisme. Y también acuérdense que al final los saludamos a los que más comparten. Sí, señores. También recuérdense que estamos rifando mil dólares, por favor. Y si usted tiene billetes, no le importa. Por favor, denos like, que eso nos va a ayudar mucho a crecer más. Solamente denle a donde está el botón así, que se llama like. Y ya con eso nos está ayudando bastante y le agradecemos bastante. Quedito arriba. Vamos a seguir con la tercera captura, dice. Vamos. Imagínese. Y si él anda en Texas ahora, eso lo sabíamos, le pongo yo en la otra captura, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo, claro, con mi cara de emputada. Eso fue ya hoy temprano. Ay, no, qué fuerte, dice ella. Yo creí que Juan Manuel era diferente, pero ya vi que no. Imagínese, le digo yo. Imagínese semejante. Ajá. Descaro. Ok, le mando esta foto de esta muchacha. Esta muchacha recientemente salió en las historias de Juan Manuel. ¿Qué? Porque yo lo vi. Esto fue como hace algunos días. Sí. Entrenándola, ¿verdad? Y creo que hasta vos hiciste un comentario en vivo. ¿Qué es lo que dijiste vos en ese en vivo? Que era tremendo descarado, porque es que es un descarado con toda la palabra. ¿Qué? Que era tremendo descarado, porque mientras yo estoy aquí llorando, porque yo he llorado, he llorado, ¿verdad? Porque yo no tengo una persona que me, es que me da sentimiento. Claro. Que yo estoy en la cama haciendo mi terapia física y mientras yo no tengo a nadie que me ayude a empujar la pierna y este buen torombolo, eso mismo, está ahí entrenando a una mujer que yo sé que no está trabajando, porque yo sé que no estaba trabajando, porque yo sé cómo funciona eso. ¿Qué? Y encima, bueno, él sabe por qué no le etiqueta, porque no tiene los huevos. Entonces me dolió. Claro, te de acuerdo. Pero Jorge me preguntó y obviamente me dolió y me duele, porque yo sí lo amaba, yo sí fui engañada. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo tú sabes, cómo tú llegas a la conclusión o te das cuenta de que él estaba entrenando a esta muchacha de gala? Porque estaba, ah, es que lo, ajá, vamos con la historia, pero él lo puso en las historias de él. Sí, yo vi esa historia que él estaba entrenando con ella. Con ella, esto fue hace algunos días. Ajá, sí, yo lo vi, yo lo vi. Exacto, bueno, de hecho, ok, yo sé que son muchas preguntas, pero créanme que voy a tratar muchas dudas, pero lo vamos a ir explicando poco a poco, ¿verdad? No, pero sí, la gente de Super Chat, si usted quiere una pregunta right away, ustedes manden un Super Chat o Estrella, que nosotros se la vamos a decir. Si son Super Chat, paramos y lo que pregunte, Brianna mandó un Super Chat, pero no hizo preguntas, pero saluditos a Brianna. Pero gracias, como quieran. Maximiliano Hernández también mandó 50 estrellas. ¡Uepa! Dice, Americano dice, porfa, ya basta con ese tan guama y maché, esos aburren, ya no entretienen, ya dedicaron un programa acerca de ellos, dedito arriba, ¿quién dice next? Bueno, tenemos 10.000 gente, gracias a ese chimaburro. Pero no sabemos que no se sabía toda la historia. Claro, no sabía la realidad. No, el 30%, ahora ya sabemos el... La otra. Cindy Flores también. Dice, saludos desde New Jersey, 100% lengüetera. Quiero un besito de Jorge, saludos a Yuli, Maché y a Tiana, TV Hermosa. Ahí, en la jeta sucia. Y en Facebook también tenemos estrellitas para Sammy Lumar. Dice, no dijeron nada, no pigiaron a Ana ayer por leer el comentario de la pelota. No, es que yo creo que me liberé. Hoy no hay control. Hoy ustedes tres están en peligro de extinción. Bueno, papita, aquí somos tres mujeres contra vos. Exacto. Nelson Enrique, 200 estrellas, Maché. Dice, Brenda Martínez, 200 estrellas, Maché también. Bueno, y también Angie Orellana mandó un chupecha y sale uno con unos globitos. Es la primera vez. Es la primera vez. Gracias, Angie. Ya yo se conozco a mi gente de chupecha. 9,400 personas en Facebook. Oh, my God. Y 4,754 en YouTube. Entonces, mire. Seguimos. Aquí les vamos a poner las fotos que me envió esta persona, ¿verdad? Sí. Para que vayan viendo. Como les digo, yo desde primera, desde primera, ya va poniéndola, Yojairo, si quieren. Yo sabía que ese es el cuerpo de él. Ese es el, ¿verdad? Entonces, son unas fotos de espalda. Ahí tenemos, exactamente me mandó cuatro fotos, ¿verdad? Como dice la señora, mi esposo solo pudo tomar esta foto. En realidad no tomó la más importante, que hubiera sido agarrado de la mano y eso. Pero no se preocupe porque uno tonto no es. ¿Qué? Verdad, ni que nos chupáramos los dedos. O sea, hay cosas que, y aquí se van a dar cuenta, ¿por qué desde una que yo le dije a María José? Obviamente yo voy con este chambro hoy en la mañana, ¿verdad? Desde que me levanto. Buenos días. Allá, en la caja te metiste. Sí, no, inmediatamente. Le mandé esta foto, por cierto, a mis padres. ¿Qué? Sí, a la que se le culpó. ¿Qué? Sí, ¿te acuerdas? Que dijo que era culpa de mi mamá, que supuestamente se habían separado. Sí, sí, sí. Pero después yo leí un comentario, sí, pues fue la mamá, la mamacita que tiene al otro lado. Ey, la de Tesa. Exacto. La mamacita de Tesa. Pues entonces mi mamá, pobrecita, ni pudo dormir, ¿verdad? Sí. Yo no te quise, yo no sabía si estabas durmiendo porque yo sé que te acosas tarde, eh, temprano, perdón. Sí. Entonces voy temprano yo con mis pruebas. Temprano, Ana, a las tres de la tarde. Era como una cosa. Para ella. Tenemos a Jaycee y Super Chat, rapidito. Ok, léelo vos porque me siento mal que yo estoy contando chambre y vos no, no. Claro, dice Jaycee. Jaycee M.A. Sí, dice Jaycee M.A. Maché, ¿cómo te sientes hoy comparado de cómo te sentiste cuando te diste cuenta por primera vez de cómo en verdad era el mojón de Manuel? Oye, otro mojón le pusieron. Tínle en vueltasimo, ánimo, Maché. Rapidito, Maché, si lo quieres contar o lo quieres contar más. No, hoy fíjate que cuando Ana me dijo esto, yo no me puse triste. Me sentí liberada. ¿Qué? Ahora yo sé por qué Dios me ocurrió. Te lo quitó del camino. No, y por qué me ocurrió este accidente de mi pierna. Ahora ya todo está cayendo en su lugar donde tenía que caer. Y dije yo, gracias Dios, porque ya me di cuenta por qué me ocurrió esto. Y vos me dijiste que este era el camino para mí. Así que te lo agradezco. Y me sentí, me sentí, me sentí bien. También tenemos otro. Manny García. Manny García dice, quítale los papeles, Maché. Aún puede, quinientos treinta estrellas, Dios. Bueno, este es un tema. Salud. Salí, Banevente, trescientas diez estrellas. Y tenemos diez mil doscientos cuarenta y cuatro. ¡Uy, pa! Y casi cinco mil personas en Facebook. O sea, tenemos como quince mil personas conectadas. ¿Tú crees que rompamos récord? Porque teníamos veinte mil con Lidia. Puede ser que hoy tengamos. Demole, compartamos. Pero para ayudarnos, por favor, denle like. Estamos rifando mil dólares. Se lo puede ganar. Este sábado lo vamos a entregar. O si quiere ayudarnos, porque usted tiene billetes, tiene todo. Nada más denle un like. Y ya con eso estamos bien. Y vamos a crecer. Bueno, pues entonces, miren, para comprobar, ya vieron la foto, ¿verdad? Y repito, la última foto, Yojairo, solo para ver la camisa blanca que él anda. Por si hay gente que duda, porque hoy en día todos lo cuestionan. Entonces yo le digo, María José, lo primero que... No, pero ahí sí se ve más... Sí. Ahí se le ve más la... La cara. El cuello, la cara. Sí. Bueno, es que es él. O sea, ya es que es él. Es él, pero por si hay alguno que está dudándolo, porque siempre hay una... Un Juan, vendémela. Como una que dijo, a lo mejor solo son amigos. ¡Ey! Pendeja. Solo amigos. Póngame ahí la foto de María José con Juan Manuel. Obviamente con la misma camisa manga blanca que yo también ya lo había visto con ese outfit. Esa camisa ya se la había visto. ¿Vos recordás haberlo visto o no? No, yo ni me fijo en eso. Yo sí. Son los mismos pantalones también, mira. Andes el mismo outfit, pues. Ajá. El mismo calzón. Es el outfit para brillar. ¿Me entiendes? Es el tipo de tu pantalón blanco. Exacto. No, no, no. Ocasiones especiales. Ocasiones especiales. Vas a leer un chipechón. Bueno, tenemos a Sae Plutón, cinco dólares. Maché, quita los papeles, el carro y regresa los sesenta libros. Ahora que perdió, gracias a tus cuidados. Sí, ya subió, ya subió. Ánimo, cualquier problema no justifica esto. Y para Zaira Santana, cien estrellitas. Saludos. Y un saludo al Wilfredo Aguilar. ¡Uepa! ¡Uepa! Estamos en vivo, Wilfredo. Gracias, Wilfredo. Ok. Entonces, aquí tenemos un close-up ya de la historia. Recuerden, todo esto es público, muy importante. También quiero recalcar esta información pública. El perfil de esta persona es público. Juan Manuel en sus historias publicó esta foto de la persona, de la muchacha, haciendo ejercicios con la camisa naranja. ¿Pero no le etiquetó? ¿Por qué? ¡Oh, claro que no! ¿Por qué no le etiquetó? Buena pregunta. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque no le quiere dar seguidores. Ustedes son mal pensadas, tal vez no le quiere dar seguidores. No le quiere dar seguidores. Ahí está la foto para que vean. Esta fue la historia que Juan Manuel subió en sus historias con esta muchacha que te voy a decir. Yo cuando la vi, yo dije, escucha, a todo esto yo no sabía que era, pues, la susodicha. Ella es un poco mayor, o ¿cómo se puede decir? Que tiene más años porque ya esa palabra para las mujeres es muy delicada. Usted está más vieja y ya, ¿y qué tiene que joder? Bueno, si es delicado que te digan pelota vos. No, yo no me puse bravo. Claro que va a ser delicado que no digan pelota. No, pero yo no me puse bravo por eso, Ana sabe. Pero el corte que subimos hoy dice lo contrario. O sea, ¿vos crees que ella es una señora? Yo creo que tiene su cuarenta, su cuarenta, treinta y ocho, treinta y nueve. Se ve mayor. Lo que sí se ve fit, o sea, es una chica fit, mire. No, pero cuarenta no creo que tenga. Treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta. De treinta y para arriba, treinta y para arriba. Porque hay más fotos, ¿tú tienes más fotos? Tengo más fotos, pero eso no iba al orden. Ok, pero después la vemos. Sí, exacto. Tenemos un superchat, Wendy Ávila, veinte dólares. La mujer tiene billete, coño. Dice, quince mil personas conectadas y más Juan Manuel que está viendo. También lo duden. Dato curioso. Disculpa, a leer, mandaron cien estrellas y dice. Mira, cerotón, porque seguro estás aquí, sos un buen pedazo de M. Si ya tenías otra, deja de echarle la culpa a otro. Tenés huevos y aceptá que fuiste infiel sin vergüenza. A ver si esa mujer te mira bonito sin peluquín. Ay, Dios mío. Y quien se lo puso también, quien lo llevó a que se lo pusiera. No, fue fajado. Fue fajado. Fue fajado, fue fajado. Pero está bien. Saludo a Denis Reyes, que mandó su pechaja. Sí, espérate, no lo pongas así. Es que hay un montón de estrellitas. Sí, sí. La voy a leer de una y ya lo tengo. Dale, dale. Yasmín Elena, mandó cien estrellas. Saludos. Mi amor, para mí. Carla McCarthy, Mariela Troches, Wendy Mendoza, Carica Caballo, Valesca Celaya. Ya, esas son todas las estrellitas. Saluditos, amores. Sigamos enviando sus estrellitas para los saludos. Bueno, vamos a seguir. Un super chat, Melisa. Melisa dice. Ay, espérate. No, Melisa ya. Dice Melisa Puchana, pero ni cuando te pusieron los cachos te miré tan enojada como ahora. Ey. Bueno, los tuyos fueron mensajes. O sea, no llegamos a que alguien me mandara una foto así. No, no, yo nunca me agarré de mano de nada. Bueno, pero tal vez novio es en vivo. Ok, vamos, continuemos. Pues entonces tenemos ya la foto de esta muchacha, ¿verdad? De la historia de Juan Manuel haciendo ejercicio. Entonces, también yo noté, yo encontré el perfil de esta persona. Yo lo que pasa, no sé si lo podés ver, no está en el orden que debería estar, este, Yojairo, pero sí quisiera ver si lo podés encontrar ahí. Exacto. Mientras está viendo eso, un super chat, Carlyon 17. Dice que le dé, Juan, gracias a Dios que está aquí y no en otro país porque no sabe lo que no sabe lo que somos capaces de hacer Centroamérica. Y rapidito el último, Catracha Vázquez, que siempre está, siempre ayudando, cinco dólares. Juan Manuel es el coleccionista de esposa. Ya tiene la futura cuarta esposa. Ok, entonces mira, yo encontré el perfil de ella y ahí lo vamos a poner rápidamente cuando voy viendo, obviamente, mi página falsa porque no soy tan pendeja. A quien casualmente ella sigue, a Juan Manuel y a los cursos, a los famosos cursos. Yo quiero coger uno. No, no vamos a darle promoción. Yo quiero cogerlo. Pero él sigue a Juan Manuel y a los famosos cursos. Entonces ya de una también, sabemos dónde la conoció. Ya vamos a ver, entonces qué pasa, como ella tiene sus fotos ahí, lo primero como mujer que yo empecé a buscar. Si no da like. No, además de eso, yo quería ver los zapatos. Acordate que en la foto que me mandaron, y podemos poner cualquier foto del coso que me mandaron. Claro. Ahí se le ve claramente que anda unos red bottoms, que son los Christian Louboutins. Son caros. Son zapatos caros. O sea, más cheque, no sé si es pareja, pero lo que sea de ella, es una mujer que al parecer. Se ve pudiente. Es una mujer con billete. No, yo la vi comprando de diseñador y todo. Ay, maché. Sí, que cartera Fendi, que cosas de diseñador. Y si Juan Manuel te dice a ti, mira, conseguí una chuga a Dar y vamos a seguir juntos, pero. No, 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 hablemos seriamente. No, yo pregunto, puede haber una historia. Por favor, por favor. Entonces, miren, aquí tenemos, ajá, después de la foto del gimnasio, aquí yo reuní cuatro fotos, ¿verdad? Ajá. La foto de la mano izquierda arriba es la foto de los tacones, donde salen los cuatro tacones. Sí. Esa es la foto que me mandaron. Ya después, estas son todas de su perfil. Entonces, definitivamente, si es ella, comparando el pelo rubio que sale en el gimnasio con la que estaba haciendo ejercicio con la muchacha de la foto que me mandaron, la seguidora. ¿Cómo? O sea, no hay duda que es esta misma persona. O sea, eso, no, acuérdate, el internet todo lo cuestiona, entonces para uno. Claro. ¿Me entiendes? Bueno, rapidito, tenemos dos super chat. La catracha india dice, cinco dólares. Guama y esa chava se creen que Piqué y Clara Chía se ganaron el aborrecimiento de la gente. Y aquí a Surena Montier dio veinte dólares. Dice, es que maché desde el inicio, pensé que hombre más feo que ese para maché, pero después que estaba contigo se puso buen mo, bueno, 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 lo puse. Así que tranquila que si ese feo lo pusieron guapo, imagínate uno que si es, que si es bonito, sos la mejor maché. O sea, lo que está diciendo esta persona es que Juan Manuel antes estaba de Granado coche bomba y que tú lo pusiste bonito. Es cierto, es cierto, es cierto. Y espérate, vos lo conociste coche bomba en el programa. Yo lo conocí coche bomba en el programa. Coche bomba en el programa. Sí, porque ajá. Ana fue al revés. Sí, tú fuiste al revés. Sí, no, a mí me dieron, sí. A mí me dieron gato por libra. Gato por libra porque te conocí bonita y después coche bomba. No, mira lo que se convirtió. Y entonces. Así, Yuli también, tú eres como este muchacho, como Juan. Tú estabas coche bomba, te decían a Niverita antes. Bueno, ok. Pero a mí no me puso buena mi madre. Estaba gordita. Me puse yo. Aquí alguien dejó un comentario, Angie Trejo, y le han dado muchos likes. Ajá. Él es amigo de una amiga de mi mamá, dice. Y se comentaba que todo era por papeles. Ey, qué fuerte está eso. No lo dudo. A este punto no lo dudo. O sea, que está diciendo que Maché fue utilizada para Juan Manuel, lo que está diciendo ella. Todo es posible en la vida. ¿Eh? Sí, no. A este punto, a este punto, yo sí, ya lo dije. Yo sí siento, me siento utilizada. Y lo peor que en el peor momento, ¿no? O sea, ¿quién abandona a alguien? ¿Quién le hace un mal a alguien? Y es que no es que alguien, a tu esposa, ¿verdad? Claro. Sí. Cuando de verdad te necesitas. Lo siento de verdad como, aparte de cruel, como venganza. Como, como, como enojo. Sí, lo siento. Como lleno de rencor. Sí. Sí, o sea. Pero vos pensás que hay algo por lo cual él se pudo haber dicho, no, yo voy a hacer mierda esta. O sea, un motivo por el cual él tomó la decisión de vengarse, si eso es así. No sé. Yo creo que él todo este tiempo estuvo actuando. Porque me duele en el corazón, pero todo este tiempo yo siento que él fue una persona y ha sido una persona falsa. Y no solamente conmigo, con todos los seguidores, ¿verdad? Porque todos los seguidores se llenan la boca diciendo que Dios aquí, que Dios acá, que bendición, que feliz día, que no sé cuánto. Y a la hora de la hora, cuando tienes que demostrar a la persona que sos, mira cómo saliste. A todo el mundo, a la televisión. O sea, a todo el mundo nos tenía dormidos. Bueno. No, no, a ustedes. A mí nunca me durmieron. Yo de un principio, di mi punto de vista. Bueno, yo recuerdo que platicamos en algún momento. Y yo, y él lo sabe, que por eso tal vez él y yo nunca llegamos a tener como una relación así estrecha. No digo que fue mala persona conmigo ni nada por el estilo, pero vos sabías lo que yo pensaba. Porque siempre le he visto que es una persona que cuando habla, 80% es mentira y 20% es verdad. O sea, siempre lo sentí muy labioso. Rápidito, que los súper chas están aquí tan encendidos, de verdad. Se están llenando estas páginas súper chas. Y mira, no están los mentiras. Pero tratemos de leerlos como rápido. Yo lo digo con Sazón, dominicano. Dice, Brianna, dice, 5 dólares. Estoy aterrado de los venezolanos porque a mi amiga, que también es catracha, el esposo venezolano, la dejó de la misma forma que a Maché. Vienen Carlos Landaveri, puta, coño. Salud a Landaveri. Pero dio 20 dólares. Dice, pregunta seria, Juan Manuel, ¿era mantenido así como Jorge también? Si es así, Maché, quítale el carro y el peluquillo. No, 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 never, 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 nunca, nunca, nunca. Y para Nelson Núñez, dice, 50 estrellas. No pongan a leer a Jorge, no sabe leer ni tija. Ey, pero yo lo estoy leyendo bien. Ah, pues no, léelo tú. Y saluda a Giselle. A Giselle Medina, saluditos también. Tenemos ahí, ah, déjenme ver. Ya, ya, eso es todo. Vamos el otro, vamos a seguir. Y aquí tenemos 11,190 cuadrados, amigos. Y ¿cuánto tenemos en YouTube? Y 5,674 en YouTube, ¿verdad? Señores, para que lleguemos a 20,000, rompamos el record, por favor. Siganle dando like, amigos. Denle like ahí, denle like, comenten y díganme a mí mantenido. La gente mía que dicen esos mantenidos, escriban ahí que hoy vamos a llegar a 20,000. Para que estigamos manteniéndote. Y yo tengo la última pregunta de esta. ¿Vos alguna vez sentiste como, o sea, que de verdad, él estaba haciéndolo por papeles? O sea, en tu relación, en el momento que estaba bonita, ¿alguna vez tuviste una sospecha? ¿O solamente eso pasó ya de último? Fíjate que no, yo nunca pensé, nunca, nunca yo pensé que de verdad, pues, ese era el propósito de él. O sea, de verdad que me durmió y nos durmió a todos. ¿Te durmió? ¿Vos sabes cuando yo decía, yo decía, yo no creo que una persona puede ser tan descarada para, pues, para formar esto, para formar este show, este drama, televisión? O sea, yo no, yo no creí capaz que una persona fuera así. Entonces, honestamente, yo nunca en la vida pensé que este hombre iba a ser capaz de lo que hizo. Pero recordás que mami, y ella tuvo esa plática conmigo, asumo que vos también, que la primera vez que él lo conoció, él sí le hizo un comentario sobre eso, como que le dijo, sí, el abogado me ha dicho que si yo me llego a casar, puedo obtener mi residencia más fácil que, obviamente, teniendo su asilo político. Esa es mi pregunta, ¿por qué casarse tan rápido, maché? O sea, eso es comiendo y friando, sí. No fue rápido tampoco, o sea, nosotros tuvimos un año de novios. Un año de novios, donde todo era color de rosa, como yo le dije, cuando yo tuve la cirugía de mi ojo, la chica del hombre estaba ahí, cuidándome, y eso fue que una cirugía de un ojo. Imagínate cómo él debería haber estado cuando una cirugía de pierna, que yo no podía, claro, que yo no podía pararme, que yo no podía levantar la pierna, o sea, y no es que yo me haga la sufrida, pero quiero ver, y alguien que diga y que verifique qué es lo que es pasar una cirugía de dos ligamentos rotos, reconstrucción de ligamentos con tendón, meñisco, o sea, lo que a mí me pasó en las rodillas fue algo fuerte. Entonces, no es que yo me quiera hacer la sufrida, ni que, ay, pobrecita, ni que todo se trataba de vos. No, yo necesitaba apoyo, yo necesitaba apoyo de verdad de una persona, y la, o sea, esta persona, abandono, crueldad, ¿me entiendes? Pues todo lo que, y más con esto, ¿no? Un enemigo, un enemigo. Pero digamos, la plática de la boda en sí o casarse, no meter papeles, pero en casarse, vos, o sea, ¿cómo fue? ¿Fue algo que los dos decidieron, o de repente, como estaban en el programa, vos sentías que tal vez ellos lo estaban empujando un poco, como? No, o sea, como te repito, nosotros tuvimos un año de novio, donde todo era color de rosa, ¿verdad? Pues obviamente la abuela, todo era de ellos, todo era hermoso, un año. Sí, la Mariano. Y entonces, obviamente sí, el programa sí nos preguntaban como que a, bueno, a él, ¿no? Porque él es el que tiene que pedir matrimonio, que hay compromiso y todo eso. Pero yo, puchica, si yo le pregunto a él y yo le digo, mira, porque, puchica, yo por eso no me enamoraba, yo por eso no andaba con nadie, porque yo odiaba y odié pasar por situaciones dolorosas del amor. Entonces yo por eso soltera estaba bonita, yo le dije, mira, es como que lo ve a los ojos y le dije yo, mira. Pero no soy yo, no soy yo. Mira, no soy yo. Así le dije, mira. Sí, yo te oigo. Antes de empezar de ser novio, mirame vos. Que yo te oigo, no. Vale, mira. Vale, mira. Yo viro para la cámara. Mira, vale la cámara. Así que me dijeron que no, porque yo tengo que... Tiene miedo. Ay, tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Para mí obligarme está difícil. Y solo para grabar, ¿en cuánto tiempo se comprometieron? Dije, un año. A los tres meses. ¿Eh? A los tres meses se comprometieron. Pero no nos casamos. O sea, estuvimos un año de novios. ¿A los tres meses? Estuvimos un año de novios. No hay novios. ¿Qué pajeada le dieron? Pero después dio la mano a los tres meses. Sí. Sí. Te pajearon, machete. Te pajearon. Como al enero, sobrero, marzo. Marzo 6. Nos hicimos novios enero 6 del 2020. Uepa. Y él me pidió que me casara con él marzo 6 del 2020. ¿What? Entonces después nos casamos el otro año, en el 21. Comiendo y friando. Demasiado rápido. Pero ella le dice, maché mi amor. ¿Quién es el R? Y espérate que hay más. Tíralos rápido. Pero me quedé con la ganas de decirle a Jorge. Dime. En los ojos. Ajá, ¿cómo te vas a decir? Dale, pues. Tú sabes que no somos compatibles. Ok, espérate. Tienes miedo. Ajá. No, que no somos compatibles. Para que lo digas. Hoy no somos compatibles, dice. Paola Hernández, ¿cuándo van a entender que lastimosamente la mayoría de los venezolanos andan detrás de los papelitos? Dice Dulce NGO. Ana, lee los superchats. Hay una muchacha diciendo que ella sabe que ella destruye hogares. Maché, dice, entiendo tu dolor. Yo estuve en un cast como en Yesada por 11 meses. Aircast, dice. Ay, Dios. Alguien en el superchat. Dice Giselle Medina, saliendo con otro y todavía con las fotos de Maché en Instagram. ¿What the fuck? Dato curioso. Dato curioso, rapidito. Que las quite, que las quite porque Migración ya no cuenta. Migración también, ven el lenguetazo, dice. Ay, no. Ya se jodió. Es verdad. Las quitó después del en vivo tuyo, ¿verdad? En la semana pasada. No, hoy todavía hay unas cuantas ahí. Hay un montón abajo. Y le piensas dar los papeles todavía porque mucha gente pregunta ese tema. Por eso te lo digo. Me quedé con la ganas de decir la parte. No, dilo ahí a la gente. Que quiero decir. Díselo. Yo le dije, mira, porque yo sé que es un programa de televisión y nosotros sabemos lo que es un programa de televisión por show y por realidad. Claro. Y yo le dije, mira, le digo yo, vos estás, vos estás en serio conmigo, en serio. Sí. Vos de verdad estás en serio conmigo o vos querés hacer esto por show. Porque si es por show, yo me pongo para el show. Exactamente. Yo también me pongo para el show. Sí. No. Yo, yo, lo mío es en serio. ¿Qué? Así te dijo. Esto es de verdad. Y yo sí. Ay, también lo dijo. Yo, tú eres la única mujer que yo quiero por el resto de mi vida. Ahí están los videos enamorándonos. Ahí están los videos. Ahí están. Nada más duró un año ese amor. Sí, tú eres uno de mujer, pues yo te doy la mano. Te doy la mano. Sí, ya me di cuenta. ¿Cuál es el ojo? Y le pregunto. No, yo no. Y le pregunto. Y el hombre me mira a los ojos, Hanna, y me lo jura. Descargadante. Cualquiera. No, 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 no. Dice Jairo Brooks, Jorge tiene miedo de ver a Maché. Sí, yo no sé por qué. Él sabe lo que hace. No, yo no tengo miedo de Maché, pero yo mantengo mi distancia. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué te ha hecho? Porque sabe que Maché es, no sé, cuando nos separamos tiró mucho indirecto. Ay, ya, ya, supéralo. Mira la puja ahora, Hanna, supéralo. Silvana Cotto mandó 500 estrellas. ¡Huepa! Y dice Fuleyne Acevedo, los que juran son mentirosos, 50 estrellas. Miren, vamos a retomar aquí las capturas y el chisme, ¿verdad? Porque está poniendo tensa la situación. Yo estoy tranquilo. Espero que me estaba pasando mi son de confort. Tiene la mano muy caliente. Jorge siempre está bien caliente. Ay, no. ¿En la grasa? No, my friend, la temperatura del cuerpo de él. Ok. Entonces, quería recordar esta captura de pantalla que te dejaron en tu en vivo cuando vos hablaste la semana pasada. Voy a terminar, aunque sea, da mi pregunta. Termina, el super chat que está en activo, ¿eh? Ay, Dios. María Cepeda, siento yo que fue alguien que quiso como mostrar una imagen falsa de él y estaba esperando y esperando y de tanto esperar mentir y de tanta falsedad no pudo más. Ay, ¿qué? Melisa Maya dice, Cordero, sos un doble mora. Primero estaba muy feliz tirándole jeira maché y ahora haciendo papel de supercullado falso. Entonces, Angie Carter pasó la de Ailila más viral y ¿quién me atraca a mí? Ese cuarto no lo vi. Pues va. Ok, recordando la captura de tu en vivo. Ajá. Quería otra vez. Otro, dos chupachas. Ah, no, Cordero. Dos chupachas. Lo último. Después vamos, mi amor, dijimos las reglas. Luis de los Lanchanos. El tiempo no tiene que ver porque yo conocí a mi esposa y al mes me estaba pasando y ya tengo 14 años de estar junto. Ahí tienes razón. Y también, Viana Gamino, Maché, Juan Manuel, te me texteó para irme a un Zoom meeting con ella. Y aún no había salido el bergueo y en el Zoom, según él gana dinero viajando. ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! Ya sé, ya sé. Es que ustedes están... ¡Ay, Maché! Porque les cuento que... ¡Ay, Maché! O sea, yo ya le estaqué el perfil y también tiene esa labia, así como él, porque supuestamente ella trabaja en algo de que viaja y gana dinero. ¡Ay! Y la verdad es que la muchacha sí viaja, porque tiene fotos... No, y tiene bien buen dinero. No, y Juan Manuel también porque ella está en TESA y está viajando también. Ah, no, y a él le encanta viajar. Ya está viajando. Entonces ahí los dos conectados. Hay que ser sinceros. Pero ella sí viaja bastante porque es algo como de cruceros, creo. Algo como en ese rollo está metida. Belky Moreira a darle un falo a ese charlatán de Juan Manuel. ¡Ay, lo dijo! A ver, y se le van los 100 seguidores falsos, 100.000 seguidores falsos que compró. Ah, sí, porque compró seguidores. Ay, Dios mío, campo de Dios. No, en serio. Tenía 48.000 y aparezó con 104.000. Echa agua bendita aquí. Pero, ¿por qué la gente quiere vivir mentira? Ay, yo no sé, ¿por qué la gente quiere vivir mentira? Oye, pero el problema es cuando te dan like, te dan dos. ¿Cómo hacemos? Después de estar en vivo hay que echar agua bendita porque ustedes están demasiado... No, pero es verdad. Un día apareció con seis mil y pico de seguidores y yo, ¿qué pedos? ¿Qué? ¿Se hizo viral? Ok, podemos ver al chingo. Captura de pantalla que te dejaron en tu comentario de ese en vivo, que yo siempre dije, alguien me comenta eso, yo voy a ir a averiguar qué pedos. O sea, es cierto, es mentira, qué pedo. Dice, maché, yo trabajo ahí en el Marriott. Acuérdense que él estaba yendo a cursos dos fines de semana. Sí. Empezaban en la mañana y terminaban a las 7 p.m., lo vi todas las veces con una mujer chaparra de pelo largo. Ay. Las mismas veces en un carro blanco. Ay, qué rico. Él tiene un carro blanco y esta muchacha tiene pelo largo. Recuerden que ella es parte de las charlas... Motivacionales. Motivacionales. No, estaba motivado. Él sigue, ella sigue, perdón, la página de las charlas motivacionales. Estaba motivado. Motivacionales. Para encontrarse uno mismo. Para encontrarse uno mismo, porque al parecer, cuando él nació, nació sin brújula. Anda perdido. Ey, pero, y esos son los mejores cursos, como dice Yuli. ¿Qué? Que esos cursos son en hoteles, o sea, son los mejores cursos que hay. No, claro. Ahí es donde más. ¿Estás interesada en los cursos? Por ahora no, pero puede ser que sí en el futuro. Karen Ventura dice... ¡Uepa! ¡20 dólares! De alguien que estuvo casada con un venezolano, te salvaste de todo corazón. Espero que sane y encontrará la felicidad. Yo perdí mucho, pero al final gané porque me di cuenta quién era quién. Para los que critican los dominicanos, que los dominicanos somos mantenidos, que los dominicanos estos, para que ustedes vean, hay peores que los dominicanos. En, 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 ¿cómo se llama? En todos lados hay gente mala, Jorge, hay gente que... Y Maché dijo, no, que tengo un venezolano. Mantenido nuevo, porque aquí todo era 50%, tal vez por eso él dijo de que, de que tú pones en parte del dinero, del amor, deja de llenarte la boca de miércoles, aquí todo era mitad y mitad, por eso tal vez él dice que yo ponía primero el dinero por el amor, deja de llenarte la boca de miércoles, mitad y mitad todo el tiempo. Es que te voy a decir una cosa, es lo que está diciendo, según él, que tú sí dinero, pero que él no es dinero, él es amor, eso es lo que está diciendo. Sí, sí, tremendo amor, tremendo amor, el que está para apoyar a tu esposa cuando te necesita, y aparte mentirle. Aquí hay un, unas estrellas, Karen Albarenga, dice, esos cursos no los ofrecen durante el día, ¿por qué en la noche? No, es que, es que tú también eres pariguayita, Maché, te tengo que decir, tú eres pariguayita, porque como un hombre, por tres días seguido, te va a llegar a las seis de la mañana, a las cinco, a las cuatro. No fueron tres días, o sea, mira, la primera semana que él se fue, yo me fui a la casa de mis papás, y esa semana fue el que él llegó como a la una y media de la mañana, ¿verdad? Él se fue una segunda vez, ¿verdad? Otro fin de semana. Repitió la ocasión. Sí, lo volvió a hacer dos semanas después, y ahí fue cuando él llegaba a las seis de la mañana. Diablo. Ahí fue que yo me harté y lo mandé, ¿verdad? Y tenemos videos que vamos a enseñar. O sea, que la segunda semana cogió más aprendizaje, hasta las seis era que aprendió. Así mero, así mero. No, una pregunta, pero cuando, o sea, cuando él te dijo de los cursos, la primera vez él te dijo que solo iba a ser un fin de semana. Claro, claro, pero para eso. ¿Y qué cursos te dio cuando era? No, mira, esos cursos, esos cursos son así. Esos cursos de puta no, así. Ya te hiciste profesional. Esa fue la excusa, Ana, esa fue la excusa del escape, pero es que esos cursos son así, primero hay un nivel y después hay otro nivel y después hay otro nivel. Es como que, son como pirámides que vas creciendo. Pero ya era máster, ya, con toda esa hora que entra, no. No, el hombre ya era máster. En tres días hizo los seis meses. Los seis meses, muchachos. Algo así. Él se quería mudar para allá. Ser hostios esto. Ajá. ¿Algo más que querés agregar antes de seguir? No, 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 seguí. No sé. Ok. Señores, la gente de Super Chat, muchísimas gracias que nos está apoyando. Aquí está lleno. La estrella. Lo vamos a seguir leyendo. Vamos a la estrella también, por favor. No, que las estrellas le den gracias también. Ah, también gracias a la estrella. Y bueno, aquí tenemos ahí a Aviflores. Aviflores. No importa si se casó muy rápido, es un perro. Así son los venezolanos y colombianos. Buscan papeles y las mujeres que las mantenga y ni modo. Y la queso. Ey. Ok, pues entonces, como les digo, nuevamente, la captura de la persona diciendo, que lo vio ahí en el Mario, que los cursos terminaban en efecto a las 7 de la noche, pero ¿cómo es posible que esa persona se quedaba hasta las horas de madrugada, ¿verdad? Prácticas extras. Casi al otro día. Casi al otro día, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente vengo yo, encuentro el perfil, ¿verdad? No me pregunten cómo y por qué, solo déjese llevar. Déjese llevar. Entonces, ahí está el perfil nuevamente. Sigue a Juan Manuel y sigue a los famosos cursos, que no le vamos a dar promoción, obviamente, ¿verdad? Ajá. Pues empiezo yo a ver sus historias, para ver un, o sea, vos vas a ver que la huella digital siempre ahí queda, ¿verdad? Pues ella vino hace 7 semanas, ella estuvo en Miami. Si sacamos cálculos, hace 7 semanas, fue la primera semana. Tiene un video de eso. Que este, ajá, tenemos el video. Ahí, ahí, vamos arriba. Ajá, en la mano izquierda, ahí puede ver, Miami, 7 semanas, hasta puso típica la canción de otra noche en Miami, ¿verdad? Llegó la patrona, dice. 7 semanas, entonces quiere decir que ese fue el primer fin de semana que Juan Manuel fue a los cursos y ella también estaba ahí. Así que concuerda, esa semana del 11, del 10-11, ¿verdad? Ajá. Ok. Después, amigos, 5 semanas atrás, ella puso estas historias. Que conste, que conste que, o sea, en este tiempo yo estaba con él y yo estaba con él. Ah, sí. O sea, nosotros no estábamos separados para ese tiempo. Estaban juntos. Estaban juntos. Claro. Estaban juntos. Pero, ¿qué pasa? Sí, hija. Como este hombre viene y de la nada se mete a estos cursos, ¿cómo putas te vas a quedar pues en la casa sola? Exacto. Con una perra que requiere atención. Ey, ¿qué pasa? No, con una perra, no como una perra. Sí, no le digas así, tú no la conoces. Con Safi, con Safi. Ah, ya, Safi. Yo pensaba que era señora. Que necesita que la saquen, que necesita caminar. Yo no podía caminar. O sea, de verdad, es que es un pasado. Es un descarado. ¿Cómo se atreve a dejarme sola 10 días? Que, por cierto, no fueron dos semanas. 10 días. Y se llenó la boca también de miércoles diciendo que yo podía subir escaleras, que yo podía caminar. Era mentira, papacito. No podía caminar bien, no podía subir escaleras, necesitaba ayuda para ir a comer, no podía bañarme sola, necesitaba ayuda para sacar a Safi. Sí, varias veces vos me llamabas en la noche diciendo, Ana, tengo hambre. Allá yo iba a servirte comida. Y todavía para venir para acá se te dificulta. O sea, para poder caminar. Todavía ando con el knee brace. Entonces fueron 10 días después que a él se le ocurrió la espléndida idea. De operarte. 10 días después de operarte. Exactamente, de irse. Y nosotros todavía estábamos juntos. Lo que estaba viendo la, ¿de dónde es mexicana la muchacha? Creo que es mexicana. Órale, hermano. Por el acento. Sí, es mexicana. Y ese fin de semana que ella estuvo aquí, ¿él llegó de madrugada también? Sí, llegó tarde. Ahí fue que se sacató. Cuando llegó ahí fue que le dio. Ese fue el primer fin de semana, que llegó tarde. Y que ella estaba en Miami, seguro, porque recuerden, ella vive en Houston, Texas. Ajá. ¿Qué pasa? Como ella trabaja en esta cosa de cruceros y eso, ella sí viaja mucho. Eso también es cierto. Tenemos super chat ahí, activo los gangsters. Eso. Dice. La gente ahí. Katie Aguilar, quítale los papeles, maché. Eso fue todo lo que él quiso de ti. ¿Qué? Y quítale todo porque él fue que falló. Ahora, y esta muchacha, no sé si me estoy adelantando, me corrige. Ajá, decime. Tiene papeles, porque un ejemplo. Es ciudadana americana. Sí, por eso te quería preguntar. No lo sabía, gracias por decirme. Porque cuando él hizo su live, yo sí sentí que no le importaban los papeles. Mejor se burló. Y quiero hablar de... Ah, perdón, perdón. No, perdón. ¿Cómo no le iba a importar? ¿Qué? No hubiera hecho todo lo que hizo, porque se llevó todas sus cosas. Él se llevó lo importante, se llevó su residencia, de la casa. ¿Qué? Eso no lo dejó. Eso no lo dejó. No lo dejó. Se fue bien empecadito, bien empacadito. Pero la gran pecera sí la dejó. Oh, la gran pecera sí la dejó. Y la ropa y todo eso. Pero entonces también... Y a Safi también. Pero entonces él dice también, porque es un ridículo y un mentiroso, decir que no me importan los papeles, que yo estaba legal. Mentiroso. Hay una diferencia entre un asilo, que tenés asilo, y tener la residencia que puede salir del país, que por todo esto vos pudiste ir a México conmigo a sacar tu pasaporte porque tu pasaporte estaba vencido. Vos no podías hacer eso con asilo. Claro. Entonces hay una diferencia legal, hay una diferencia entre tener un asilo y tener la residencia americana. Exacto. Es que no hay comparación, no lo sabe. Yo estoy leyendo un comentario aquí que dijo, él dijo que Maché le pegó. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cuándo dijo él? Qué loco. Ahí está, es que ahorita él va a decir, ay, yo era maltratado, y ay, yo... Abuso familiar. Mira, pero Yuli, solo deducí desde el momento que viene y le echa la culpa a mi mamá. ¿Quién? Que qué puta vos tenés que estar sacando a mi mamá a bailar en estas cosas de pareja. Ni vos, Jorge, has hecho comentarios diciendo, por culpa de tu mamá tal y tal cosa. O sea, vos vas a creer lo que este hombre diga de ahora en adelante es pura mentira. Respira, respira. Mira, quiero decir algo. Juan Manuel es un animal. Juan Manuel es el doble, yo que estoy gordo, es el doble de hombre que yo. Te lo digo porque estaba al lado y todo eso, y es un burro, es un burro. Él tiene una fuerza vestida, le hay que decirlo. Entonces yo maché, maché, sin ofender, es una muchacha fuerte, pero es una muchacha bien delgada. Hasta Ana la barre, si quieres, tú sabes. Sí, ahorita sí. No, 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 también empiérdate, yo creo que te barre a ti, puede ser, pero maché también te acoja, o sea, yo creo que ya está llegando a un punto. Sí, no, 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 por favor. Una muchacha coja, ¿cuándo tú mides? ¿Cuándo tú pesas, maché? 123 libras ahorita, con la flaquencia. ¿Cuándo tú pesas? ¿180 tú pesas? No me das. No, yo peso 140 y... Bueno, mentira, como 150. 150. Y el tamaño tuyo 5'8 5'8 5'5 5'5 O sea Y te estoy diciendo Porque yo te digo Porque Ana es mucho más grande Y Ana Y Ana nunca va a poder Con Juan Manuel Juan Manuel una vez Ahora ¿Vos cuánto pesas? Yo peso Yo creo que yo peso 200 200 A mí a este punto Fíjate A mí a este punto Con todo lo que me he dado cuenta A mí no me sorprende Si el hombre empieza a inventar ¿Qué? Que no sé quién le pegue Que si Ahorita él va a sacar Manotadas de ahogado Oh my God Bueno De decir que Culpa De nuestra relación Es por la mamá de Juan Si él es capaz De decir esa mentira Para cubrir todo lo que él ha hecho Todas sus cagas Y todas sus chanchadas Ahorita él va a tirar ¿De dónde agarro? ¿De dónde agarro? De cualquier lado Manotadas de ahogado Bien feliz ahí en Houston ¿Por qué no pone la locación? Dice Sol Plutón Cámbialos ya vienes maché De tu casa Y quítale el carro Ah eso sí ¿Los ya vienes están cambiados? Sí, claro Ya están cambiados Ok, entonces Ok So ya chequeamos Que hace ella La primera semana Casualmente Que este muchacho Fue a esos cursos Ella estaba aquí en Miami Después fui a ver Que ella hace cinco semanas Estuvo en las Bahamas Estuvo en las Bahamas Ahí tenemos una captura De una foto ¿Verdad? Entonces Asumo yo Y estos son obviamente Cálculos míos Porque ¿Qué pasa? Juan Manuel Si nosotros vamos a ver Hace cinco semanas Estamos hablando De la semana Del marzo 19 Más o menos Pero tú eres detective Ay papi También me va Ni una Ni una Y ella Creo que si ustedes van Yo creo que ella puso la cuenta en privado Están diciendo Pero ella subió esto como marzo 19 Marzo 19 es un miércoles ¿Verdad? Sí, sí Todo el mundo sabe Que si usted va en crucero A las Bahamas ¿Dónde queda el puerto Para ir a las Bahamas? En Miami Ah, en Miami ¿Verdad? En Miami Entonces Se te perdió también otra vez Marzo 19 Ella puso este reel No sé si era un reel Ni historia No sé Ahí lo puede En el perfil de ella Ahí está Sí Y esa fue la segunda semana Que él toma los cursos nuevamente ¡Otra vez! Y ahí tenemos ya los videos Para que ustedes vean Que esto no es mentira De este señor Llegando Señorito Bueno, señorito no Pero este señor Joven De este joven Llegando a altas horas de la noche Entonces A las 5 de la mañana 4 y 35 Son las 5 de la mañana 2 y 59 Y no he dormido nada Pensando en tu belleza No come Coño, cada vez le coge 5 y 25 Puedo ver el video de nuevo Puedo ver el video Y déjeme hablar, por favor Dale, pues Señores Ustedes se ven en el video Cada vez aquí Va cogiendo, no sé Más experiencia Porque está llegando mal tarde Llega a las 3 A las 4 y media Sí, pero después de ahí A las 3 dice Dame a llegar temprano A ver si nos jode A las 5 Déjame a llegar a las 5 Para que no joda mucho Que está jodiendo Y viene Y tuan Ya Ay, que el último a las 6 Pero sí O sea, altas horas de la noche O sea, ya Mejor que llegar al otro día No, no, no Él llegó al otro día Sí, él llegó al otro día Perdón Él llegó al otro día Entonces Ahí fue cuando yo conté Bien vivo, ¿verdad? Que dije yo Es que también Es ridículo Él dice que yo Que la relación Terminó por unos cursos La relación no terminó Por unos cursos La relación terminó Porque vos Sos un mentiroso Y sos un vividor Entonces Y mentiste Y mentiste Claro Él quería tener una doble vida Él quería que Como yo Como yo, Ana Y Yuli Y todo el mundo que me está viendo Como yo voy a Con mi pierna mala Con mi pierna que necesito De mi esposo Como yo voy a aguantar Que este hombre llegue A las 6 de la mañana A la hora que se le ronque La gana Y yo voy a estar esperándolo así Mi amorcito ¿Tienes hambre? ¿Qué querés? Por favor Por favor Nunca en la vida Nunca en la vida Nunca en la vida Están poniendo Que en el video Se ve que él se está poniendo El reloj Sí Es que Pongan el video otra vez Otra vez Es que yo me choca Yo puse las partes Y repito Las llegadas Pero Ajá Deja a ver Deja a ver Chimemos Es que Analicemos El viernes Ese fue el sábado Y ya el domingo Fue que remató ¿Verdad? El domingo dije Me voy de fiesta Pero que la camisa Se la estaba arreglando La camisa Ese es el reloj Que se lo está poniendo Dice la gente Exacto Yo no La gente dice Ajá Entonces él en su en vivo No contó eso Él en su en vivo No contó que llegaba A las seis de la mañana Y si tenemos cámaras Claro Aquí hay pruebas Aquí hay pruebas Hay cámaras Y tampoco dio explicación No dio explicación Entonces ¿Cómo yo voy a andar Aguantando eso? No papacito No, no, no Nadie va a andar aguantando Soy un mentiroso Soy un engañador Y mira Yo te voy a decir una cosa Si él ya Por X o Y razón Como dice Que no era feliz Y toda la paja Que dijo ¿Verdad? Paja Pero por lo menos Espera Que la persona Se pueda valer Por sí misma Por lo menos Espera Que la persona Ya pueda sacar A la perrita A la perra Que los dos Decidieron criar juntos ¿Verdad? Para que ella Ya esté independizada Y usted pueda hacer Sus chanchadas Como desee Que por cierto Tiene que primero Divorciarse Porque usted todavía Está legalmente casado Correcto Entonces Si usted se va de viaje Con el cachimbo de deudas Que tiene para Houston Ey cachimbo de deudas Es que de verdad Te vale la vida Y como se ¿Cómo llama? Ah no No voy a decir el nombre De la muchacha Pero ten cuidado Te están estafando Ey La cartera Fendi O Cristian Lubitón Te van a salir caros ¿Qué? Te metes con una persona Que te está vendiendo Un mundo de fantasías Como disinuciones Porque a vos te durmió María José Como la durmió Así como la ducha libre Claro Claro A mí sí A mí sí Pero imagínate Y ella también sabía Ella sabía Ella sabía Que el hombre estaba casado A mí no me va a engañar Y como Espérate Eso es Si lo de la relación Viene de antes o después Era obvio que sabía Porque tus fotos Todavía están con él ahí Correcto 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 Pero a la mujer no le importa Imagínate Y yo O sea Ella descarada Porque ella sabía Ella sabe Ella sabe Que el hombre está casado Porque el hombre está casado Y son todas estas cochinadas Cuando estaba casado Conmigo Pero aquí Yo no soy nadie Para decir Porque aquí la mujer La mujer no es culpable Aquí el huevón El huevón El huevón Y el descarado Y el mentiroso Y el cínico Para mí Es Juan Manuel Para mí la mujer es culpable Cuando sabe Que él está metiéndose Con un hombre casado O sea Te la valgo que Ay no Yo no sabía ¿Me entiendes? Correcto Te la valgo Pero si vos sabés O sea Ya eso es una chancha Es una chancha Y somos 3162 ¿Cuánto tenemos en total Para preguntar a ver 13.000 14.000 15.000 Como 18.000 20.000 ¡Señores! Vamos a romper el récord Ahí Por favor Ayúdenos Déjennos like Tenemos mil cañitas Que lo vamos a dar Por favor Ayúdenos A darle like Ahí Para poder romper el récord Si llegamos a 21 22 Ya rompemos el récord Con Lidia Que hicimos muchas vistas Pero bueno Todavía estoy pensando Que descaro Alguien decir Que fue agredido Por una persona Que literal No tiene una pierna Ahorita bien No Y que no es grande Es un mamuje tipo Es increíble El cinismo de la gente Ok Tetea Riaga Tengo un amigo Que por matrimonio falso No puede agarrar papeles Nunca más Jódalo por vividor Y comprueba Que fue falso Ay que Y este también Este aquí Le meto lo super chat Por favor Mireli Cano Por favor ya basta Ah no Ese viejo ya Ah perdón Ya basta Ana cuando habrás Una compañía De investigación privada Me contratás Eres muy buena Yo soy la asistente Ay sí Así No la verdad Yo soy la asistente Aquí bajo bajo Aquí El equipo del FBI Somos buenas Somos buenas Aquí Tú no Tú no puedes ser parte De la compañía Tú no eres bueno Investigando No yo lo que estoy Jodido Ah por qué No porque Una detectiva Imagínate Una esposa detectiva Ayer te Oíme Yo con el oído Con el oído Yo supe que estaba Viendo una mujer En tus historias Ah sí Es verdad No me escapa ninguna No es verdad Es verdad Yo escuché Y le dije Ana anda a ver Que está viendo Cordero Yo lo vi Sí porque mira Yo estaba en el oído Y Ana es testigo Que yo al oído Le doy para abajo Y yo le estaba Viendo otra vaina Y me salió un video De una muchacha Y dijo Wow ¿Qué canción era? Eh la de Una que estaba Un gatito No sé querer Una gatita Que le guste Y vengo yo y le digo Esa canción Feli te va a votar A ti por eso Se me van a quedar Soltera Mira No puedes respirar Porque Ajá Es que Sí Ay no Qué violenta A mí no me la van a hacer Y si me la hacen Me la van a hacer Yo sabiendo Lo supecha rapidito Que estamos rompiendo Perrijos Dice Muy elegante la chava Pero brincó un palo ajeno Dice Ambos son asco de personas Mache Dios te libró Y Yaceli Rojas También hay otro Chupecha Ok Entonces Ya vimos las cámaras Pues bueno Da la casualidad Y esta información Eh ¿Cómo se llama? Esto ya fue por cuenta tuya Que vos ¿Me entiendes? Ahí también Averiguando y buscando Porque vos Haces el comentario Del famoso vot Y no sé qué ¿Verdad? Abre la malla por favor Ok Entonces Después de que vos Bueno Cuando él llega La última domingo A las seis y pico A la mañana Obviamente vos decís Patitas para la calle ¿Verdad? Patitas para la calle Claro Es que ¿Cómo yo voy a aguantar eso? Que el hombre llegue A la hora ¿Tú estabas despierta Cuando él llegó? No Yo estaba durmiendo Yo lo vi Yo lo vi Pero yo estaba durmiendo Yo no estaba esperando Ningún hombre No te levantaste O sea Al otro día Fíjate que de casualidad Me levanté A la misma hora Que él estaba llegando Como que Dios me dice Ey Wake up A esa hora Es que no es por nada Hasta tu espíritu No se siente tranquilo Porque independientemente Es tu marido Tu esposo Arrelatado con el que vivís Correcto Que intensa No es que no es eso Cordero Pero yo estoy 100% segura Pero yo me levanté Correcto Que fuera Ana También estuviera O sea Si fuera en la misma situación Estuvieras con el subconsciente Pensando Pero Y mi marido ¿Y mi marido dónde está? Sí Así está Yo me dormí Porque ya era Obviamente yo enferma ¿Me entiendes? Dos, tres, cuatro Y me levanto Como a las cinco Y después como a las cinco y media Me levanté A la horita Que él estaba llegando Imagínate Pero él venía alcoholizado Algo No es que yo no lo li Porque es que Se cepilla en un hotel Él estaba Él estaba Que durmiendo abajo Que se quedó durmiendo a la sala Sí, sí ¿Y por qué no subió? No porque es que no Ya, 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 ya Había fricción Ya había una situación Ya había una situación Creo que Juan Manuel Estaba cantando la canción ahí Que yo vi que dice Son las cinco en la mañana Y no he visto nada ¿No te gusta esa canción? Sí, me gusta Es que me recuerda Ahora es de Claramente No es cosa buena Uy Ok, LF Yo lo dije anteriormente El macho tiene que estar Para su hembra Por eso las hondureñas Son los más bellos Que existen Hola, maché William YouTube 503 Ese Jorge No sirve Detectivo Luego, luego Dice Malo Lo agarran Hasta sacando la lengua Ey Eso es personal Cuando un chupecha Albarenga Pero ese Juan Manuel Siempre fue un mentiroso Cuando llegó a enamorarnos Dijo que era dueño De un negocio ¿Cuál negocio, maché? Me gustaría que hablara de eso Si puede No sé Porque que yo sepa Que yo sepa Él no tiene ningún negocio ¿Qué? Cuando vos lo conociste ¿A qué él se dedicaba? Mira La verdad La verdad Tengo miedo Él trabajaba Haciendo Uber Ey, pero ¿Cómo y es un negocio? Bueno, pero es un trabajo Y también hacía Y también hacía De vez en cuando Intercambios en la bolsa Ah, bueno Ahí está bien Trading Él siempre le ha gustado Las dos cosas Ok Entonces Después de que María José Ya decide ¿Verdad? Acuérdense que esto fue El fin de semana Del Del treinta y pico Dijimos Espérate Porque quiero No quiero Decir cosas Exacto Porque después Dijen Un nuevo mes Ah, es que el mes Me suena a un nombre Parecido Ok Ah, se llama Abril Entonces Se llama Abril Espera Jorge, déjame decir Ay Dios I'm sorry ¿Qué pasa? En esas fechas La señorita Subió unas historias Haciendo ejercicio Se ve que está en un hotel Pero adivinen Quién también está En las historias Estas historias No tienen sonido Así que nos puedes Dejar el micrófono abierto Vamos a ver la historia Ese no es Juan Manuel Sí El entrenador Ese no es Juan Manuel Es las historias de ella Sí Disque dando charlas Pero que Ese es Juan Manuel Es la charla Claro que sí Que no lo viste No lo vi Pómelos Como no lo vas a ver Ten 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 Ey, pero estás re Dice, viste Voy a beguiar Maché Dice Ten Ten Ah, sí, es verdad Está medio gordo Es que se afectó No, se afectó Es que ya cuando Cuando ya caen en mala mano Eso es lo que ocurre Yo tengo buena mano Yo siento Yo tengo buena mano O sea, yo siento Que en este video Maché Y te pido disculpas Si te ofendo Pero yo voy a decir Y tú me corries Si está bien o mal Yo siento que aquí Hay competencia Yo veo que O sea, se analizan el video Ya estamos hablando De los últimos videos Ya Ya cuando hay un roce Con Maché Y ella viene Y viene Y pam Y tal Y que es saludable Y vaina Y después graba A Juan Manuel Como si diciendo Que orgulloso me siento Juan Manuel Que aquí está haciendo Una entrevista Que ya le lavé el cerebro Para que haga lo mismo que yo Ajá Bueno, a él le gusta Como darnos la charla Aquí está mi hombre Juan Manuel Orgulloso de que le enseñé Ajá Porque lo graban Sentí yo Y me disculpa Puede ser que Esto es una imaginación De Jorge Cordero Pero yo sentí Este video así Ajá ¿Por qué grabarlo? Sí O sea ¿Cuál era el propósito De ella hacer esa historia? Y él sale como protagonista Sí, obviamente Sin etiquetarlo ¿Verdad? No Porque ella sabe Que no lo pueden etiquetar Porque obviamente El hombre está casado Bueno Yo ahí no quiero No quiero No quiero defender Pero yo viendo Yo no lo pensé En ese momento Hasta ahora que vos lo estás diciendo Yo pensé que era como Promocionando el curso O la vaina Ajá Eso supuse yo Al ver esa historia Ok Pero entonces Ajá Vamos a decir Un ejemplo Ajá Déjame ir Espérate Y aguántate ese pensamiento ¿Verdad? Después creo que al siguiente día Sí El comentario del bote Aquí ya tenemos la foto del bote Sí Y adivinen quién está sentado A la par de él En ese famoso bote La Clara Chía ¿Quién? Ah, Clara Chía Ah, no pues macho de ella Clara Chía Vamos a decirla Está muy pegado Miren las piernas Miren las rodillas En la foto de abajo Yo he estudiado ¿Cómo se llama eso? Vos ni has estudiado Pero ni el silabal Con permiso Nacalandia Para este tiempo Nosotros estábamos juntos Exacto Yo he estudiado El cuerpo humano Las poses Y aquí se ve Como que hay una unión Como que hay una confianza Donde ellos dos Tienen sus rodillas Sus piernas pegadas Ajá Lo sentí yo Y puedo hacer que me equivoco Bueno, claro Entonces, perdón Perdón Pero ustedes se acuerdan Aquellos tiempos Que yo hacía historias Entonces, todo esto De las historias Era yo Frustrada ¿Qué? Cuando vos dijiste de la doble vida Cuando yo digo la doble vida Porque este hombre es un falso Y te lo digo Falso Falso Tener doble vida Quieres aparentar ser un ser bueno De luz Un ser de luz Un ser bendecido Un ser bendecido Que Dios allá Que Dios aquí Ajá Que Dios aquí Que Dios allá Y que Dios allá Y feliz día Y bendecido día Que tu mejor día puede ser hoy Entonces, yo veo, Ana Yo veo esto ¿Cómo que dice, Maché? Perdón El mejor de tu día puede ser hoy Ajá Y bendecido Y yo veo, y yo veo estas cosas Y no es que yo me quiera hacerla sufrida Pero es que nadie estaba en mi posición Nadie estaba en mi posición Y yo veo estas cosas Este descaro Este sinvergüenza ¿Cómo? Yo, yo ¿Me entienden? ¿Me entienden cómo yo me sentía? Cualquier persona se va a votar ¿Cómo vos te sentís cuando vos pensabas Que vos de verdad estabas con un hombre que te amaba Un hombre que te iba a apoyar en todo momento Y vos ves esta cosa Pero el hombre dándose la vida en un bote con una mujer Y yo en la cama En la cama necesitando ayuda Llamándote a vos para que me traigas comida Llamándote Vos sabes a todo el mundo que yo pueda A mi mejor amiga que me empuje la pierna Y el hombre dándose la buena vida aquí ¿En el bote? En el bote feliz de la vida Este era el tiempo que yo ponía las historias Y que yo le dije Papacito Ponga Etiquete Porque ahí nadie lo etiquetaba Ella nunca lo etiquetaba Ella etiquetaba a todo el mundo Menos a él Menos a él Ah, en esa historia de donde salen todos Sí, claro, claro Entonces esto lo digo que sos un falso Que sos un mentiroso Que vivas tu vida de verdad Pone donde estás Pones que estás en Houston Pones que andas con esa mujer Pones que andabas con esa mujer Cuando llegaste tarde a la casa Ponelo Sé real No mintas No engañes a la gente Que por eso te va a ir mal Porque por mentiroso le va mal a la gente ¿Qué? Yo tenía una duda desde hace rato Vos en algún momento O sea, por ejemplo La primera semana del auscurso Vos le escribiste Sí Para ver dónde está Sí Ignorada Ignorada Él nunca respondió una llamada No 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 Entonces esas son otras cosas Ah, no Papito Sí, sí Yo todo lo tengo El hombre Yo lo llamaba Y él no me mandaba un mensaje La primera semana que se fue Mira cómo estás Cómo va tu pierna Ajá, eso es lo que me refería O sea, iba al curso y te escribía No, no, no Perdido todo el día Perdido No, no legalmente Estábamos juntos Vivían juntos No, no Tenía su hogar No, no O sea, es un marido Nunca habíamos terminado hasta como dos semanas Dos semanas y media Correcto Pero cuando él hizo sus chanchadas Y él seguía sus cursos Es verdad Yo le escribía Yo lo llamaba Y el hombre no me contestaba Y por ejemplo En el transcurso de la semana De un curso para el otro curso Cómo era Ustedes O sea, no se hablaban Él salía O no aparecía O cómo era la cosa No, sí nos hablábamos Pero entonces ocurría eso Que lo que yo notaba Era eso Que él no me ayudaba ¿Me entiendes? Él se iba a comer a bufets En su mundo Él se iba a comer a bufets Y no era capaz de decirme Mira, ¿querés algo de la comida? Sí, así O sea, así Pelado, pelado Se iba de la casa Supuestamente a trabajar Mentira, mentira Lo que pasa es que él no quería ayudar Él no quería estar ahí Él no quería ayudarme con el hielo Bueno, y si me interrumpo rápido Acuérdate que él agarra un curso Viene un fin de semana Ese fin de semana no tuvo curso Y yo recuerdo que mis papás vinieron Trajeron comida Yo fui Y ese fue creo que De las últimas veces que yo lo vi Él estaba en la sala voz Y solo llegamos todo el mundo Y se fue para arriba ¿Cuál? Y no Ese hombre no bajó Y estuvimos como unas tres horas Más o menos, ¿verdad? No bajó para nada Y pues yo dije Aquí hay algo raro Dice, porque él ¿Para qué? En su tiempo En aquel entonces Cuando tenía su vaca Era muy amigable Él era muy amigable Muy simpático Y yo la que tal Al principio Al principio Claro Al principio Al principio Cuando te conviene Cuando querés conquistar a alguien Vos sos huy El mejor ser del mundo Una miel Cuando querés engañar a alguien Una mierda Ajá No, una miel Entonces Pero él se ve Ya, ponme la foto otra vez Quiero ver esa foto Él se ve muy alegre aquí Él se Yo no sé si él se sentía atrapado Maché Eso es lo que él dice Por eso me gustaría Tu y tu versión Ok, pero se siente atrapado ¿Por qué no hablar como hombre? Y decir Esto y esto Bye, bye Puedo terminar Aquí se siente libre Mira la parte de abajo Liberando así Wey, nos fuimos Vuela, vuela Está en un yate Bueno, una canoa No, porque no es muy grande Una canoa Pero están libres Se ven alegres Ajá Ajá Cuando tú ves esa foto ¿Qué tú piensas? Alegres y todavía casados Sí, pero tú sientes que estás Pisionero Alegres Y la mujer con la pierna así Está bien, pero Y no es que para este tiempo Yo y él Nunca habíamos terminado Para ese tiempo ¿Qué? Para ese tiempo O sea, en general Esa pregunta la tenía desde hace rato En general, por ejemplo El primer curso Ustedes estaban perfectos No tenían cero problemas No estaban peleados No, todo normal ¿Sabes lo que él me dijo? Escucha Escucha Porque yo no miento Si hay algo que yo no tengo Yo no miento Me dice Me dice El primer curso Pero las primeras semanas Que él se fue del curso Yo necesito Que vos estés bien Yo necesito que vos estés bien Porque tu nivel de inutibilidad Wow Así dijo Con esas palabras Tu nivel de inutibilidad No sé a dónde va a llegar Entonces yo necesito Que vos estés bien El viernes Porque él se fue el viernes El viernes Porque yo me voy a tomar unos cursos ¿Verdad? Los cursos personales O sea Tu nivel de inutibilidad Inutibilidad Como que yo estaba inútil Ah, pues el gran perperi ¿Qué putaje cree? Ajá ¿Y por qué? Ay, Dios Y yo todo O sea, yo aquí en este teléfono Ana, yo tengo apuntado Todas las cosas que él me hizo Desde marzo a abril ¿Me entiendes? Apuntada en un teléfono Lo tengo apuntado aquí Y lo tengo apuntado aquí Porque yo no me quiero olvidar De todo lo que este hombre Me hizo sufrir ¿Verdad? Y yo, ¿me entiendes? Yo digo yo Puchica A lo mejor lo que tengo Es que darle tiempo ¿Vos sabes uno que siempre trata? La persona que está enamorada Es tonta Y trata siempre de A lo mejor Puedo arreglar la cosa ¿Me entiendes? Pero yo todo lo tengo Apuntado ahí Entonces que me preguntes eso Él así de la nada Me dijo Mira, yo necesito Yo necesito Que vos estés bien Como que me recuperes O sea ¿Verdad? Ponete Porque tu nivel de inutibilidad No sé a dónde va a llegar Porque yo No, entonces Él ya tenía Él ya venía con algo Con rencor Ajá Él ya tenía Porque Disculpame Pero ¿Por qué te va a tratar así En un momento tan malo Y te va a decir No, te vas a ser más inútil Así que mira qué vas a hacer Imagínate Y también recuerdo Que en ese primer curso A mi papá Porque me acuerdo Que mis papás Se quedaron en shock Como que va a agarrar Unos cursos O sea Y María José Se va a quedar sola En esta casa Y una de las cosas Que nunca se le olvida A mis papás Que él dijo Puede que él iba a agarrar Estos cursos Porque él nació Con el don Para De convencimiento ¿Cómo así? Escuche, ¿verdad? Que él nació Con un don de convencimiento Y que iba a explotarlo Que con eso Él iba a poder crecer eso ¿Pero qué don es? Se lo entiende De que vencer De dormir a la noche A ti te durmieron Sí, yo lo acepto Yo lo acepto Yo no lo estoy negando Yo lo estoy aceptando Él mero durmió Y no solamente a mí Lo durmió A todo el mundo Que lo ve A mí nunca A ti te durmió A todo el mundo A toda la gente Que ve el programa De enamorándonos A toda la gente Que ve el programa De inseparable A todo el mundo Él es bueno con la muela Es bueno con la labia Es bueno con la muela Y bueno con la labia Pero una cosa Que sea buena Y una cosa Que sea verdad Y sos un tremendo Mentiroso Yo espero que con esto Un cínico No, yo espero que con esto Te desenmascare Pero la verdad es que sos un Mentiroso Y tenés vergüenza Porque sos un sinvergüenza Y que si va a hablar Que hable con la verdad Y que no estés inventando escenarios Solo para vos poder limpiar tu imagen Porque da vergüenza O sea, por favor Mi amor En la pelea Cuando duermen a la persona Así como con una llave Que le hacen Ajá La mujer que hacen Es así como que lo duermen Así yo Durmieron a varias gente Y eso fue lo que pasó Mira A vos también Te durmieron Ya es el último video O tenemos más Ah, entonces Regresando a lo que dice Yuli ¿Verdad? Resumido Vamos a resumir Porque ya vamos a ser Yo sé, yo sé Entonces ese video Fue ya los últimos Tal vez ella está grabando De que están en su trabajo Sí Entonces porque Oye, cambia de opinión Ya yo pienso que ella Lo hizo de maldad para Maché Ah, ok O sea, ahora que ya hablamos más Que hablamos más Yo considero que ella Lo hizo de maldad para Maché Sí, lo hizo de maldad Y además Y encima de eso Clara Chía Ah Clara Chía Entonces Seamos súper chas Vamos, vamos Resumen, resumen A la vista está Lo que él quería Eran los papeles Denunciarlo por inviración Por fraude Eso él se lo merece No tengas compasión con él Bendición Maché Eres increíble Gracias 500 estrellas para Griselda López Dice Maché Gracias Hay personas que es mejor no tenerlas en la vida Gente falsa simplemente ese hombre no sirve Tenemos 6,638 en YouTube Y 13,100 en Facebook Ay Dios, vamos Lleguemos a los 21, por favor Para resumir entonces con todo Porque regresamos de adelante Hay más videos Ya no hay más Ok Entonces De la nada Este señor aparece en Houston Te pregunto ¿Él tiene familia en Houston? No Conoce a alguien en Houston No Entonces él se fue ¿Cuándo él te dijo que iba de viaje? ¿Desde cuándo vos sabes que él estaba de viaje? No, no Él no me dijo Yo hablé con él el sábado Después del en vivo de mencionar a mami Correcto, correcto Porque hay varias cosas obviamente que tenemos que aclarar ¿No? Yo necesitaba aclarar esas cosas con él Y él me dijo que no Que hoy no podía Sábado 22 Ajá Que hoy no podía Porque él estaba en Houston, Texas Y regresaba el viernes Exactamente Y recuerden que a mí Muy ocupado el hombre Muy ocupado Muy ocupado Hombre de negocio Y a mí que es lo que me mandan esto el ayer Y me dicen que fue la semana pasada El 15 de abril me dijo Que lo vieron comiendo en este restaurante En Houston, Texas Entonces vamos a asumir que él estuvo ¿Qué? Una semana y media casi Casi una semana en típico Y a dónde... Perdón No, es que me da risa No, es que a dónde se va Puchica Saludos a toda la gente de Houston, Texas A dónde se va a Houston, Texas En la ciudad Donde hay más hondureños Son un... Ahí está la audiencia más grande El lengüetazo para el colmo también A mí me faltó ir a Honduras Sí, no, sí, solo eso Solo eso O sea, te vas a meter al ojo de acá De los hondureños Bueno, señores Vamos a comenzar con la pregunta Vamos a... Si usted quiere hacer una pregunta Ayúdenos, apóyenos Qué bueno Con un super chat Si quiere una pregunta Hacia Maché Hacia mí Hasta Juliana Lo que usted quiera Por favor, ahí Pónganse en super chat Cualquier pregunta Que usted quiera De los cuatro panelistas Que tenemos hoy O Estrella Y también vamos a comenzar A hacer la pregunta Maché Yo tengo varias preguntas Y me imagino que todo Todo el mundo Mira Maché La primera pregunta Para comenzar Yo sí siento que él Lo hizo por odio Pero él también ¿Qué motivo tú le diste? Tú piensas Porque él lo que dice Que no hubo amor Que frío Que yo no sé qué Que el gurú Que el gurú Porque al final Él hace todo esto En tu posición más débil Yo siento Que estás esperando El peor momento tuyo Para vengarse Para hacerte todo el daño Que él pueda hacer Y acumular Algo Que tú lo hiciste Ahora mi pregunta es ¿Qué daño tú piensas Que él Tú lo hiciste a él Que él llegó a ese nivel Para hacerte eso? No, honestamente Yo de verdad Esta cosa me cae Ustedes Pero bueno Yo honestamente Y no es que yo nunca Tampoco me las quiera dar de ángel Porque nada que ver Pero de verdad Es que yo pensaba Que todo en nuestra relación Estaba bien Yo en enero Que nosotros cumplimos Los dos años aniversario Yo, puchica Dije yo Le compré un ticket Yo tenía planes De ir con él a Honduras En mayo Por dos semanas O sea, yo estaba enamorada Yo estaba puesta en la relación Predispuesta y todo Exactamente Entonces yo de verdad Yo juraba De verdad Que yo me casé Yo no me casé por actuación Yo no me casé porque Me convenía Yo no me casé por Ajá Por hacer famosa O nada que ver Yo me casé porque yo estaba enamorada Esa fue la única razón Que yo me casé Y para construir una vida Y una familia Porque yo siempre lo he dicho Entonces de verdad Que yo pienso Jorge Y de verdad que no No sé No se me ocurre Porque yo Yo sí juraba Que todo estaba bien Él nunca te hizo mención Como de algo en específico Que lo hacía sentir molesto O algo O sea Es que Es que no entiendo ¿Cómo te vas? Mira mira yo Rapidito Quiero contestar esa pregunta Mira Si yo fui testigo Y eso me pareció raro Porque no hay un hombre perfecto Todos somos imperfectos Igual que la mujer Igual que todo Que hay en este mundo Pero Juan Manuel era perfecto Juan Manuel hacía todo O sea Nos pintaba Ajá Nos pintaba Había cosas que yo decía No Si fuera Juan Manuel Yo no lo hubiera hecho Y Juan Manuel lo hacía Había otra cosa Que yo decía Juan Manuel es demasiado perfecto Yo no siento Que esto sea real Se lo dije a Ana ¿Me entiendes? Entonces Yo lo que siento Que él Vendió Una movie Falsa A Maché Que yo soy así Yo soy acá Y cuando consiguió Lo que necesitaba O tal vez no lo consiguió Pero vio Un mejor camino Para él Dejó aparte A Maché Mira Aquí hay un comentario Pero espera Deja que diga A Maché Eso fue lo que yo dije Desde el principio Eso fue lo que yo dije Desde el principio Obviamente a mí me va a doler Que te engañen Porque este no era un novio Este no era un noviecito Que yo tenía O sea Yo me casé Y por primera vez Yo me casé con este hombre O sea Es mi esposo Hasta el día de hoy Es mi esposo Entonces yo sí siento Y me duele Pues haber sido engañada Porque yo sí siento Que como vos lo decís Me pintaron una película Me pintaron una película Muy bonita De algo que no era Ajá Le pintaron Al mundo entero A la televisión nacional E internacional De que uy El amor Amor bonito Que no sé qué Que no sé cuánto Y a la hora de la hora Cuando vos tenías que demostrar tu amor Fuiste tu peor versión Como la canción de Shakira Imagínate Merari Hernández Mandó un chupecha De 50 señores Espérense Gracias a Merari Hernández Mi amor Tú eres muy Tú eres fría Tú eres fría Gracias a Merari Hernández Que mandó un chupecha De 50 dólares Ay no Ay no Te mandó 50 dólares Quieres que le des más amor No, no Es que Enseña lo que tú quieras Eso no es problema Pero qué es lo que dice El mensaje Mi amor Merari Es que sabes que estoy como tan Agobiada de tanto estrés Es que tenemos que concentrarnos I love you, I love you Buenas noches hoy, pásala súper bien Maché eres la persona más increíble del mundo Como mujer eres hermosa, de verdad Eso solo será una mala experiencia Vas a estar lista para lo más bonito de tu vida Y eso solo será una mala experiencia Te quiero Gracias, qué bonito la gente Hace rato Es que me están mandando Ya tres personas me mandaron el mismo comentario A mí me causa un poco de curiosidad Porque dice A mí esa mujer me contestó en el insta de él Me dijo que Maché lo trataba como un criado Lo defiende al infierno O sea, a la seguidora La tipa le contestó en el insta de Juan Pero ¿y cómo sabe que eras ella? ¿Será por vos o qué? Me lo están mandando mucho Seguimos, seguimos La gente preguntando ¿Desde cuándo sentiste que ya no era igual él? Y espero que ya no le vayas a creer más Paja, Maché, vales mucho y te mereces ser feliz Una pregunta buena que hizo Doña Cuca también Y rapidito antes de que contestes Naomi Ochoa ¿Se imaginan que Juan Manuel Pagara a la chica que lesionó a Maché Y que todo haya sido un plan? Yo aquí haciéndome novedades No, tampoco así Que ella fue la que te lastimó en el partido Ah, no, no, no No, no creo Lo que sí sé es que el hombre se fue Y anda pagando cursos de dos mil dólares ¿Dos mil dólares? Anda viajando con la mujer nueva Y María José se quedó con su deuda De ocho mil dólares de la cirugía Y ahora viajando con su presencia Así son las cosas Pero, ajá, sí, sí Entonces la pregunta ¿Hace cuánto vos de repente No ves al mismo Juan Manuel Versión perfecta que todo te consentía Y todo te mimaba? Claro, mira, tal vez cuando uno está enamorado Tal vez uno es ciego, ¿verdad? Pero yo sí, como te repito Cumplimos el año, ¿verdad? Este año cumplimos el año de casados Y sí, yo, ¿me entiendes? Yo estoy emocionada Que cumplimos dos años Y, ¿me entiendes? Y regalo aquí, regalo allá Y, bueno, ¿me entiendes? Él, pues Todo lindo Un chocolate y un osito ¿Qué? Está bien, ¿verdad? Un chocolatico y un osito Humildemente Está bien, no, no es que humildemente Pero es que yo estaba Se notaba la diferencia entre mi emoción Y yo como que de verdad lo miraba Como una cosa grande El aniversario Y para él Fue como que, ¿me entiendes? Como que Pero que cumplimos Pasó el 14 de febrero Yo ya estaba lesionada Y ni un chocolate Ni un chocolate Ni un chocolate Ni una rosa, maché Nada, nada, nada Entonces esto ya A lo mejor uno como enamorado No lo ve, ¿verdad? Uno dice, bueno No sé, ¿verdad? Pucha, pero vos lesionada Sí, no, exactamente Entonces yo diría ¿Cómo es de febrero? Desde que me pasó el accidente Briana Gamino Poniendo dos en dos maché Hace un año Él se quejaba, dice Conmigo De cosas que supuestamente Tú le hacías Y como tú lo tratabas Fue todo un show Se quedó ahí por conveniencia Briana Gamino Oye, se quejaba, dice Bueno, Kevin Chica Dice Doña Cuca le tiene que dar Tips a maché Tips a maché Bueno Vamos a ver Entonces otra pregunta Que quería Yuli Es que porque él decía Que vos lo tratabas Como un criado ¿Sabes por qué? Ajá, ¿sabes por qué? Porque aquí yo Yo siempre he sido 50 y 50 Yo soy una mujer Que yo trabajo Fuera de mi casa Y adentro de la casa Yo trabajo en redes Bueno, ustedes saben Y trabajo fuera de mi casa También como nutricionista En centros de salud Entonces aquí tampoco En la casa tampoco Es que nosotros tenemos Tanto dinero Para pagarle a una persona Que limpiaba O algo así Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en Estados Unidos Es 50 y 50 Yo no voy a limpiar todo Y usted tampoco Pero entonces a él Yo me imagino Que a él le molestaba eso Porque yo no iba a estar Limpiando toda la casa Y que él estuviera Porque tampoco es que El hombre trabajaba Si el hombre está trabajando Gente Yo entiendo Yo limpio Pero el hombre No pasaba trabajando No pasaba trabajando Él pasaba echándose la hueva Porque cuando no trabajaba Se pasaba en la casa Viendo películas En el televisor Entonces, en vez de estar Haciendo eso Obviamente tenemos que Los dos tenemos que Cooperar en la casa Esa es la razón Porque yo pienso ¿Por qué diría que? Exactamente Porque no le gustaba Cooperar, ¿me entiendes? Y aquí es así 50 y 50 O yo puedo poner Un poco más de mi parte Si yo veo que usted Pasa trabajando todo el tiempo Papacito Pero no era así Yo a veces trabajaba Más afuera Más que él Entonces, esa es la única razón Porque yo veo que Él puede tratar de pensar de eso Porque en mi casa es igual Claro, claro Yo soy la que más salgo a trabajar Y Félix es el que más hace cosas Y eso está bien Porque hay que adaptarse Y tú eres el hombre de la casa Entonces No, pero yo soy la que tengo más trabajo El hombre de la casa El Yulia ahora Es que no es el hombre Pero Yulia el hombre ahora Y yo siempre estoy en la calle Entonces, ¿quién va a ayudar A atender la casa? Él Pero por eso Es que la relación no funciona ¿Pero cómo que no funciona? No Si funciona Porque tú no eres el hombre de la casa No, ¿quién te dice? Es que Ella no tiene que ser el hombre para salir Ella tiene trabajo fuera de la casa Sale fuera de la casa Está bien Pero si tú dejas Y es el problema que está pasando hoy Si ustedes miren, señores ¿Vos lo que quieres que la gente te ataque? Eso es lo que vos querés No, es que me pueden atacar Eso es lo que vos querés Yo vi el imperio de los simios Estamos hablando hoy en día Y me tiene a verga de ti Ayer con jamón Me vale verga Yo he visto Yo vi esa serie Cualquiera dice que le están pagando Pero espérate Yo vi esa serie Y estoy hablando de actualmente ellos Los simios Y cada quien tiene su papel Siempre el hombre Siempre animal Abre, lo que sea El hombre es el protector La mujer es el que bloquea Y la inteligencia Hoy en día La mujer quiere ser el hombre Y eso está mal Y ponen el hombre a la mujer Estás en el mismo caso Porque Ana trabaja Tres veces más que vos Y vos te la pasás En el engüetazo Y en tu casa No haces más nada en la calle Yo te voy a decir una cosa Yo limpio Yo no limpio Yo no limpio O sea, peor todavía Porque Ana trabaja el triple Y tiene que limpiar ella No, es que te voy a decir una cosa En la vida En la vida, Yuli No todo es trabajo Es todo en la vida Inteligencia Claro, porque vos sos millonario No, no, no No sos millonario Mira, te voy a decir una cosa A mí Yo vengo de humilde Yo vine con una mano Otra y otra adelante Pero el dinero es una mierda El dinero es una necesidad ¿Qué tiene que ver el dinero Con el trabajo Que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver eso? Lo que le estoy diciendo, Yuli No, las cosas no son diferentes La cosa es que usted se concentra En que más coge un plomo El que coge un ladrillo Es el más fuerte Y a veces no A veces la inteligencia Es lo que hace diferente Ok, tú estás mirando fuera del guacal Vanesa Rivera dice Estás mirando fuera del guacal Sí, Jorge Vos sos la mujer Porque Ana te mantiene Por eso yo estoy aquí Y hay otra gente allá Ey, mira Yo puedo mirar donde yo quiera Estás mirando fuera del guacal Exacto Pero si tú buscas mi récord Y tú buscas mi vaina Por eso yo estoy aquí Ok Déjame buscar ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Por eso yo estoy aquí Y hay otra gente allá Que por más que me critiquen Oye Estás hablando de otra cosa Vanesa Rivera No, yo estoy hablando en general De lo que tú quieras Sí, Jorge Escuchemos a Vanesa Rivera Vos sos la mujer Porque Ana te mantiene También acá Marían García Otro comentario machista De la pelota No, ey No importa Y la gente escribiendo Ya te vi desespero Por eso que estaba Primera vez que te veo Y quería ir super chai La gente Te veía temblando La gente dice La gente mandó Vamos, vamos Ajá No, porque que yo veo Temblando Temblando Usted está bien perdido Bien perdido No digas ridículas No, es que lo que pasa Es que eso ya va más De otro nivel Eso es De otro nivel Ya, lo que te digo Aquí estamos en Estados Unidos Aquí trabaja el hombre La mujer Y todo igual 50-50 50-50 Claro Pero tú me Creo que tú dijiste Que yo sigo a trabajar Y el marido mío Tiene que cuidar Que está en la casa Escucha Es lo que tú dijiste Escucha Ajá, disculpa Es lo que tú dijiste Y vos que crees Que porque yo salgo más a trabajar Él no va a hacer nada Y se la va a pasar ahí jalando Negativo Es lo que tú dijiste No, papito Ajá No, es lo que vos Es lo que tú dijiste Yo dije Yo soy la que más trabajo afuera Ajá Yo lo que salgo afuera Y ese es que de la casa cuidando Exacto Pero eso no significa Y así no lo trate Pero escucha Y limpiando ropa Ok, pero Claro que Y me alegra que lo haga Pero Ajá Viste Claro Es el sentido común Pero tú sabes que eso Eso es bajo testima Te lo digo yo Porque bajo testima Porque sí Eso es trabajar en equipo Como pareja No, porque tú lo quieres Ya ese lo leímos Es viejo Escucha Al final yo creo que Cada pareja Sí Sabrá cómo se entiende Hay gente que ponele Dice A mí no me gusta lavar platos Pero yo puedo barrer A mí no me gusta trapear Pero yo puedo cocinar Vos te encargas De la parte de arriba Y yo la de abajo O sea Cada quien sabrá Eso está bien Pero ahí sí tiene razón Si una persona No tiene la capacidad Para pagarle a otra Si la pareja Para pagarle a alguien Que limpie En realidad Los dos tienen que limpiar O si el otro Está de acuerdo Con decir Yo hago todo el aseo Pero vos te vas a encargar De tal cosa O sea Eso sinceramente Ya es la pareja Cómo se sienta cómoda A los hombres Los están moviendo mariconcitos Ustedes las mujeres Están moviendo los hombres Mariconcitos Y vos lo que te estás Volviendo es un machista No machista no Claro que sí Todos tus comentarios Son machistas No importa Son machistas Quítenle el trago a Jorge No 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 machistas Es que yo me he dado cuenta De eso Es que no son machistas Somos machos Ay no 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 Dale agua Dale agua Dale No no Es que somos machos Por favor Ya deja de hablar cosas No 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 Discúlpame a mí Están vendiendo pelotas de fútbol Sí Que manden Vamos a hacer un partido No importa Lo que quiero decir Es que nosotros somos machos Ah pobre Ana Mira por tu culpa Estás siendo pobre Ana Con una vela hoy En la parte del chisme ¿Cómo íbamos? Ok No que haga la pregunta la gente Porque ella es de eso De chimpancía Ya me tenés cansada Con ese documental De los chimpancís No yo aprendí mucho Ok Creo que en conclusión Ya se explicó todo En conclusión Vos creo que la gente Por lo que está diciendo Y yo también te aconsejo Debería sí buscar Alguien profesional Para que tome control de esto Porque como te digo Si esta persona está Actualmente todavía casada Y está haciendo Toda esta cosa Y la hemos descubierto Porque gracias A esta seguidora Que tuvo ¿Me entiendes? El valor de mandarme Esta información Pero o sea Ya con todo que les enseñamos Se sabe que ahí ¿Me entiendes? Ahí hay algo Me dicen Leo Messi ahora ¿Por qué? Mira el chai Mira el chai No creo que sea por Leónel Messi ¿El qué? Saraín Ruiz Mandó un chai Gracias Entonces Fíjate que esa lista Tuya Está muy interesante Y una pregunta Siento yo Que él obviamente Va a salir a defenderse Vos Vas a A defenderte Si te toca otra vez Pues sí Ya si entramos en esto Mira vamos a entrar en todo Con todo el lujo de detalles Porque imagínate Yo no pensaba Ana Yo no pensaba de verdad Ir en tantos detalles Pero cuando yo me doy cuenta Del engaño Porque esto ha sido un engaño Una mentira Al público A mi persona A todo el mundo Que lo que nos miraban Como una pareja Perfecto Bonita ¿Verdad? Yo ahorita no Y ahorita obviamente Me entiende Y él está desesperado ahorita Él está como que Y la mujer defendiéndolo También encima Ay mira Es mujer de él ¿Ah? Mujer de él Tú dices Sí, sí No dice que dice Que la mujer se contendió Y me mandaron screenshot Qué tremendo Descaro de verdad Lo que hemos llegado Que mandó Que No escuchaste mi amor No, no escuché Perdón Es que hay mucha bola Una seguidora Le escribió a Juan A su Instagram Y la tipa La clara chía Le respondió Y le dijo Que Maché maltrataba a Juan Ah bueno Ya, ya, ya Yo entendí No, que lo tenía descriado Que lo tenía descriado Que lo tenía descriado Pobrecito Entonces mira Esa lista que vos tenés Ajá Un día Hacerte un en vivo Y léela así Sí, ¿verdad? Gracias Lo voy a hacer Fíjate porque aquí la tengo No, no No, no Título ¿Cuál es el título? Tiene el primero Tiene el primero Es más fuerte Acordate Acordate Sí Acuérdate Tírate Tírate uno Lo que tú quieres Más suave ya Solo uno Que lo tiene uno Uno, uno, uno Es que más te guste El más suave Vuelve a ver el primero No, el más suave Espérate No, el más Guiado Pero hacéste en vivo Por favor Y yo te lo voy a promocionar Y yo te lo voy a promocionar Vamos a facturar Sí, hacelo en tu Facebook Uno ahí Uno de promoción Señores Este es uno Pero maché va mañana No sé si mañana O cuando ella le dé Sí, mañana No, no ¿Y cuánto que tú tienes ahí? Ay, es que tengo como 20 No, no Ya vi Elíjate nada más Uno Para que la gente vea Leyendo cada punto Para que nunca se lo olvide Para que nunca se lo olvide Vamos a ver Ay, no Esto está muy heavy No, tírate uno Uno Es que tú quieras Es que tú quieras Nelson Enrique Manda un chupecha En lo que va a pensar Léelo, léelo Jorge tiene un buen punto Escúchenlo Porque no es machismo Es la perspectiva masculina Gracias Somos hombres No somos maricones Somos hombres O sea, que vos Por agarrar una escoba Es un maricón No, eso no es maricón Entonces Pero que tú decís Yo salgo a la calle Y yo dejo a mi hombre ahí Que arregle la calle Eso es machismo O sea, que vos me estás diciendo Que es un poco sudo Vos estás diciendo Que Feli es maricón Solo porque Según lo que tú dices, sí No, no, no Se la come doblada Por lo que tú dices Bueno, pero Un tremendo machista Así Pero, ¿qué es lo que está hablando? Cuando yo le digo a él Jorge, ayúdame con los platos Él me ayuda Yo le ayudo Jorge, ayúdame todas las cosas No, pero a mí A mí nadie me va a decir Que, hey, yo voy a trabajar Y que yo Es que nadie ha dicho eso Es que él solo escucha Lo que pasa es que el alcohol Te tiene retrógrado Sí, sí, sí Eso es lo que pasa Ya, tranquilo Yo no te... ¿Y qué? ¿Yo no puedo hablar? Toma agua No, yo no te tomo nada Porque es que no escucha Lo que la gente te dice Mi amor, yo no entendí Ajá Perdón, tírate una ahí Nada, el primero El primero El primero que tengo De mis 20 Acordates Así se llama Acuérdate Acuérdate, se llama El primero Es que mira Esto fue al principio Es que esto no fue ni al final Cuando la cosa ya estaba grave Esto fue al principio De que a mí me ocurrió El accidente antes de la cirugía Yo tenía que hacer Terapia física Yo las hacía en mi gimnasio Las hago en mi gimnasio Claro En todo En este tiempo Que yo iba a hacer Mi terapia física Al gimnasio Que él está aquí ¿Está aquí en la casa? Sí, sí, sí Este personaje nunca Nunca Fue capaz De ir al gimnasio ¿Cómo? Y decirme Necesitas algo Wow ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Me entiendes? Nada Nosotros teniendo el gimnasio En mi casa Y yo necesitaba Necesitaba que me pasaran la pelota Que me doblaran la pierna Que me abrieran la pierna Nunca Nunca Entró Entró al gimnasio Y decir Mi amor Ayuda Ya está tranquila Ya está tranquila Ya está tranquila Ya está tranquila Manos calientes Mi amor Baby ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que te ayude en algo? ¿Necesitas algo? Nada Nunca Y esa fue la primera Eso a mí me dolió Me duele en el alma Porque quien te Es que es la verdad pues Quien te enseñó a vos Ser entrenador Ahora te la das de tremendo coach Por favor Pone como yo te conocí Acuérdate Acuérdate Ponle una foto ¿Por qué no pusimos una foto? Para recordar Pucha horas ahorita Una fotito para recordar No es verdad No podemos despedir No es chiste Si tengo un montón Pero no es chiste No, no, no Pero no es chiste De verdad Mándale una Sí porque si me gustaría ver De la vieja De la vieja De la vieja Dice Maché que le duele eso Duele Que vos Que vos no tengas a esa persona Que vos de verdad Le ayudaste tanto en su momento Y que vos de verdad Tengas un accidente Y que nadie te haya y diga De verdad Mi amor Necesitas algo Te paso algo ¿Querés algo? ¿Querés? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo lo hubiera hecho Yo lo hubiera hecho por vos Si te lesionaste Yo te digo Mira cómo te puedo ayudar Si estamos en la misma casa Naciste Ah ya te mando mensaje diciéndote Sí, sí Amistades Y luego se te cayó Se te cayó un costo Pero el resto ¿Me entendés? ¿Cómo puedo ayudar? Y yo abro yo Mira Jessica Brera No me agarre que no me gusta mucho Mi esposo trabaja en casa Y yo también Lancha cocina dobla ropa Y mucho más Es un maricón Es muy hombrecito Y mantiene Se la come Se la come dobladita En el buchito Es un machista inútil Mira, mira, mira Cómo le hace Pero vos llorando También te puedes decir Que es un maricón Y no es de maricón Ajá No, llorar es de hombre Llorar es de hombre Ah, no Jorge, no sé Llorar es de hombre Uno puede llorar Esos chistes tuyos A veces te salen Fuera de contexto No, diga que planchar Y que va No, no, no Deja de decir eso Que se haga un tubo Ahí lo van a editar Y después van a decir Hombre machista Dice que es hombre Que lava Yo lo que puedo decir Que es maricón Mira, tú tienes mucho miedo De que a ti te tienen pija Yo me hago responsable Lo que yo digo Porque yo soy Jorge Cordero Yo no soy listo y feo Ni Ana Ni Maché Ni Yuli Cualquier vaina Que me tengan que tirar Me tire Porque para eso es una cita Jorge, vos tenés otras redes ¿Tú no has visto en el cabo? No pasa de los mismos No importa, vale, verga ¿Y usarlas de tu mujer? Sí, vamos ¿Qué? ¿Cuándo yo he usado de mi mujer? ¿Cómo que no? ¿Y a dónde estamos? Eso le conviene a ella Eso le conviene a ella Ajá, pero usted las usa Yuli, sube la página tuya Y después hablamos Que está desgranada No, 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 no ¿Cuándo te tocas? ¿Cuándo te tocas? No, cuando te tocas Nadie ve su maquillaje Nadie ve su maquillaje No, nadie lo ve Pero cuando te necesitas maquillaje Sube tu página Yuli venía a hacer mercedo Una vez el año en Halloween Yuli venía a maquillarte En Halloween Yuli la queratina La queratina Es que ni queratina Porque me queme el pelo En Halloween que yo te llamo Lo bueno es que los seguidores De Jorge son verdaderos Claro Ahí sí Pero ¿y qué maldita salamería Que tú tienes? Estás tranquilo No me gusta Salamería Estás profesional Y lo peor que estás sudando Jorge, estás sudando No sudando Miren señores Rapidito ya Porque no tenemos que ir Mándenos super chat rápido Hacia la pregunta Cualquiera de los cuatro Puede ser hacia Mía Maché O Ana O Yuli A quien quiera Yo sé que a Yuli No la va a mandar mucho Y también la estrella También mande preguntas Si hay una Ve, ve, ve Yo no le digo el comentario Pero yo te juro Que me va a tirar pija Porque yo la veo intensa Jorge no puede ser mantenido Y machista al mismo tiempo Sí, pero así Ese es el comentario De Cici Peralta Y 100 estrellas Gabriela Cabrera Cuando hablen de temas delicados Por favor no inviten a Cordero Es verdad Mira, tú sabes que Ana me dijo Puede ser que yo haga un live Con Maché Y su mamá Y que yo le dije Yo le dije No me inviten No, no, no Nunca Jamás No, y próxima vez No, yo soy testigo Sí, sí, sí No, yo soy testigo Porque por todo joder No, es que yo no soy Yo no soy serio Eso lo digo Dice Avi Llanes Se fijan Nadie habla Si no la hurgan Team Maché Dice Esa, gracias Gracias Y después Talking Ben Talking Ben Creation Su primer chupechada Gracias Bueno, ya son las once y cincuenta Diez y cincuenta y uno ¿Qué te lo aconsejas a Maché? Y Maché que te diga a ti Ustedes en tres manas ¿Qué pueden hablar como última? No, eh, bueno Bueno, consejo Ella sabe que Bueno, yo creo que la decisión Vos ya la tomaste ¿Qué? Porque no es que estás en duda Ni nada Sí, sí, sí Lo que yo sí te aconsejo Buscar un buen abogado Te aconsejo eso Que le plantees Toda esta situación Como se ha dado Porque un hombre Que está todavía Legalmente casado Y con todo el abandono ¿Qué hizo de hogar? Dice la foto Le mandaron la foto Mientras hablan Disculpa que te interrumpí La foto, no La foto, mándasela Ana que la quieren ver Ok Cuando estaba Coche Bomba así como yo Mírame a mí Está bien, ya Córtalo rápido No, no, no Entonces Con el abandono de hogar ¿Qué hizo? Mírame la foto De Coche Bomba aquí Está bien Y las mentiras Que le ha dicho la gente Y ha sido descubierto ¿Por qué? Porque la gente Lo expuso, ¿verdad? Yo creo que Puedes presentar un caso Y sinceramente Es muy cuestionable Si ese matrimonio Y ese momento Cuando él te pidió La mano y todo Si eso salió de corazón La foto, dicen Porque conveniencia Dice la foto, la foto La gente está diciendo La foto, la foto, foto Y una pregunta ya Porque yo vi que ahí ¿Cuántas preguntas Que tú vas a hacer, Yuli? Diablo, coño Yo puedo hacer Cien mil Dios mío Y me ponen Tienes aquí para hablar Pero que me tiene Habla Me hace una pregunta Ya me tiene Habla Hablando Escriban ahí Jorge Callate Mi amor Pero que me tiene A ver Me hace una pregunta La próxima vez No me esté llamando Te voy a poner Una media en la boca Y cuando no opino Está jodiendo Exacto Pregunta, pregunta O sea Si vos tenés la oportunidad Y él te dice Mira, yo quiero Yo quiero Habla ahí, coño Yo quiero Que hagamos Un enfrentamiento público Juntos ¿Lo harías O no? No, no, no vale la pena Yo que voy a ganar Con él O sea Él es una decepción A la vida ¿Qué? A todo el mundo Que le cree A mí A todo el mundo Que lo ve en televisión Yo no tengo Yo no tengo que hacer O sea No, por favor Y además Y además Quiere seguidores verdaderos Porque te estoy diciendo Que compró Mel dice Maché Lo que te queda de todo Esto es el apoyo De tu familia Ana es una leona No me imagino Tu mamá Vas a salir de esto No sé si te das cuenta De lo fuerte que sos Otra estaría hundida Ánimo Un aplauso Ahí dice Mira Escuche No lo voy a leer Los comentarios Pero lee Dice Pon la foto 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 Ahí dice la foto El séptimo aniversario Del lenguetazo Vamos a estar haciéndolo En la mansión Para que no vea Con la piscina Tú sabes Los delfines Vamos a ver Delfines Pense Toda esa vaina Así que apóyennos Por favor El sábado Que vamos a estar rompiendo El domingo Vamos a tener un juego De soccer Friendly No nada del otro Yo voy a hacer la pelota De verdad Y tú vas a hacer ¿Cómo se llaman los tacos? Con los dientes que tienes No importa Muy bien me siento Claro Los tacos son así Yo te tengo una nueva cama O sea Yo le saco los dientes Le saco los dientes a Yuli Y son los mejores tacos Abajo Poneme la canción depresiva Ahí La triste La canción triste Tú pides mucho Ay guau Qué chiste Pero bueno maché Para despedirnos ¿Qué tú quieres decir Para finalizar? ¿Algo motivo? O algo que tú sientes Lo que te dé la gana Pues fíjate que Yo lo que tengo que decir Como mujer Es que Es que las mujeres Tenemos que ser fuertes Que las mujeres Tenemos que ser fuertes Obviamente yo he llorado Porque he llorado ¿Verdad? He estado decepcionada Ha estado triste Pero yo les doy Un apoyo A todas las mujeres Que me estén viendo Que no nos dejemos caer Que si se caen Hay que levantarse Más fuerte aún Que no se dejen Derrumbar por ningún hombre Porque la vida sigue Aquí no se ha muerto nadie Eso es lo que yo digo Aquí no se ha muerto nadie Si el hombre Te trata mal Cámbielo Cruz Bótelo Mándelo para el carajo Porque va a venir otro Y si no viene otro Pues es mejor estar solo Que mal acompañado Así que para arriba Para adelante No nos dejemos de nada Y gracias a todo el mundo Que de verdad Que me manda apoyo Me manda muchos mensajitos Bien bonitos Así que muchísimas gracias A todos Claro, claro Bueno y acerca de los papeles ¿Qué va a pasar? Porque mucha gente Menciona papeles Papeles, papeles, papeles Él ¿Tú se los vas a terminar De dar o no? Nosotros no estamos juntos Entonces no hay manera Que eso ocurra Obviamente Que no ocurra Obviamente Que no si no estamos juntos Bueno pero que se los de la otra ¿No? Anda con otra Y es ciudadana Ay Dios mío Anda con otra Y es ciudadana Que se los de ella Porque la que lo maltrata Pobrecito La que lo maltrata La que lo maltrata La acosadora Abusadora Porque no Escucha Bueno señora Eso es todo Espérate Mis saludos Ya va Saluditos para Carlos Rodríguez Mariela Melgar Mariela De Estefan Mini Mini Guanaquita Alvarado Mini Mini Ashley Canales Estela Montoya Estefani Sánchez Gabriela De Flores Y por último Me pidieron un saludo especial Para Fabiola Reyes Un besito Un saludito Ahí rápido Gracias por estar activo Comentar Y compartir Ros Meléndez Mandó un chupecha Ana Uno quiere disfrutar El programa Pero Jorge No lo disfrute Grita Habla mucho E interrumpe Interrumpiendo Está bien Yo lo siento Tú lo sientes Lo sentimos Todo el mundo lo siente No sé porque la gente está volando Es que me voy a pensar que da risa y no da risa Es culpa del gente Es como que controlar tu humor Y es como controlar Y que esto es yoga O sea a veces da risa pero a veces Esto no yoga Esto es Tú me entiendes Flow Empuja mucho Es como que mucho Es muy intenso Bájale ¿Cómo que bájale? Bájale 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 8 mil dólares De eso Sí ¿Qué? Entonces Claro Con todas las desgracias Que este hombre te vino a dar ¿Verdad? Con esas actitudes Lees tu lista de 20 cosas ¿Y qué sirve? Va a sacar el billete También señores Aprovechando también Siga a Joder Cordero Si a usted le gusta la intensidad Ese humo negro Que le gusta a la gente No a estas Losers Tengo 148 Para llegar a 150 Que ya le voy a rebasar Machete si Dios quiere Bueno Y Yuli Comprándose No Estas mujeres no tienen seguidores Si usted quiere aprender a maquillarse Una pamada Yuli.escobar Yuli.escobar.com Y Yuli.escobar Eso Bueno ya Yo creo que eso es todo Nos fuimos Esto fue El engüetazo Adiós